¿Viste? Ha llegado el momento Ahora todos morirán ¿Qué pasó? ¿Qué traspasó? Ja 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 Hola ¿Qué pasa? Compadre Alvareng El otro día Un amigo aquí nuestro Claudito se acordó de usted Dijo que hace tiempo no lo veía No lo escuchaba ¿Qué pasó? Dijo la Bello Están matando hueón Rodrigo Leighton Don Ian Don San Andrés Francisco ZP El Charlie se está culiando un hueón No, que ordinaria O se lo está culiando a Charlie Se parecía al Nacho, ¿no? Se pareció, ¿no? Sí, sí, sí Se parecía, weón Sí, se parecía Sí, sí, se parecía, weón De hecho no edita esa wea ¿Alguien lo hizo? No, no Ya Yo me voy a pegar la edición Y de las fuerzas especiales Soy el número dos Saludemos a la gente, Paul Lido Hola, Darío Gallardo Ahí lo podías saludar a todos No, era para que tú dijeras Yo te saludo Hola, José González Y así vamos a estar todas Hola, Matías Anacona Hola, Ian Guajardo No saludé a ese weón Oye, pero déjalo Viola, weón Me compara, Ian Cariño, Ian No vi los memes No vi memes spameados Yo vi un meme Y me vi la misión ¿Cuál misión? No, de verdad Voy a Voy a empezar a hacer Voy a empezar a hacer Mi tiktok weando a la comunidad Esa wea voy a hacer Ya partí con el día Yo te quiero ver bailando, Paul Lido Y no me querés ver No, no, no No quiero nada Y con Ernesto y Mauri Ando al colegio No desblojo Pero con respeto Estamos chicos Compartiendo Se van a pegar la misión Cinebra El Charlie se va a pegar la misión Y el Kike se va a poner la capa Yo aseguro que hoy día va a salir carcajada Yo hoy día doy un timbre de que hoy día sale carcajada segura Y hasta stickers de cada uno No, weón Don Leandro Leónidas Andes Salazar Don Andes Garkas Bueno, ¿está Andy? ¿está el Andy? Sí, pues está Andy Ese güey no ha tenido más pega que Bueno Que Charly prestando el foto Alguien tiene que sacar la pega Alguien tiene que sacar la pega Mira quién está Cristian Negrete Uribe, Dragon Chop Yes, yes Tenemos una sorpresa hoy día de Dragon Chop Solo puedo decir eso Ya, apartamos por mientras Tiremos la güey Está de valor Gracias, señor Lápiz Gracias, señor Lápiz Querido, grandito Vamos todos juntos a escuchar Coleccionistas Dragon Ball En Kame House En Huechura Va a ser reunión La mejor historia de la historia Tal cual Los miembros De coleccionistas Dragon Ball Chile Compiten Por quien toma más chelas En un jamás soñado live En un jamás soñado live de Facebook Mira Charly Charly Suelta fitando su cola Como un bailarín Pablo También con técnica Increíble Vamos ya Sintiendo en el corazón Jalar un mono chino Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Coleccionistas Dragon Ball Vamos todos juntos a escuchar Coleccionistas Dragon Ball Cuerpo a cuerpo Admirablemente Fortificados Llegan hasta el viernes Intensos bailes Y muchos chistes La vecina De el Charles Brown Tiembla Cada vez que baila En el patio Que espléndidas Las ediciones Del misterioso Luchan Majo Monstruo De nuevo El mata Weones A esperar Tensen Que el live Va a empezar A la hora Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Coleccionistas Dragon Ball Vamos todos juntos a escuchar Coleccionistas Dragon Ball Y que todos aguardando estarán Porque inicies la transmisión Hola Gata Reyes Hola Gata Reyes Quien ganara Será el Charlie O será el Nacho Con gran furia de los dos Choque de Choca Ven Ahora Ver las películas Con Claudito Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Coleccionistas Dragon Ball Vamos todos juntos a escuchar El aniversario Dragon Ball Aniversario Dragon Ball Feliz aniversario Coleccionista Dragon Ball Lo tiene todo esta gente Lo tiene todo Hola chicos Buenas noches Oye buenas noches Caro Guerritio Zetas Siendo Primero de Julio Llegó Julio Caro Llegó Julio Llegó Julio Siendo la Puede partimos tarde Buenas noches Siendo la 22.46 Eh Charlie está trabando Pokémone No está Nachito Yo lo he estado durmiendo Pero aquí estamos los cuatro Siempre los cuatro aquí A Claudito hace tiempo no lo tenía Bueno Me excita verlo Eh Oye le doy el paso Así que Pablito salude ahí Uy lo vienen a ver hoy día Pablito no La semana pasada no lo vinieron a ver Estaban Estaban en voz en off Estaban en voz en off Estaban jugando No Algo pasó ahí Algo pasó en esa relación Estaban enojados Estaban enojados Estaban enojados los cabros Mmm Le pase Pablito Salude de nuevo Salve Pablito Muy buenas noches Coleccionista Dragon Ball Chile Estamos partiendo el primero de Julio Compadre Tenemos Hoy día Yo ya insisto Hoy día sale sticker de gente Hoy día nos ganamos un sticker bien ganado Hoy día sale hueveo Y con risa asegurada compadre Así pero de sello Sello asegurado confirmado hoy día Sale en risa hueveo Va a estar buena la pauta Me gustó la pauta hoy día Está rica, está entretenida Está divertida Así que Creo que va a estar Un buen programón Un buen programón el día de hoy Bueno La noche de hoy El día pasado Así que Lo dejo con ustedes Cita Majo por favor Buenas noches guerreros Z Eta Otro viernes de coleccionista Dragon Ball Chile Está el covejo Pablito Hay pauta Y no solo hay pauta Yo creo que Lo van a pasar bien Se van a reír Pero además Vamos a desbloquear muchos recuerdos Así que Así Ahí la dejo Ahí la dejo Vamos a desbloquear recuerdos Yo creo que a alguno se le va a caer alguna galvinita por ahí Si no Por favor Le doy el pase para que salude A Claudito Caserrata Que no lo teníamos por acá Su gente lo espera Claudito Oye la primera vez Le tiraste fanfarria al trasero del Claudito Y yo me acuerdo Esta vez no le tiraste nada Si yo me acuerdo Hay video de eso Si hay video No De hecho ya borraron todos los videos en Facebook En Rosumar no Bueno ya Como están chiquillos Saluditos a todos Muchas gracias nuevamente por Estar aquí Compartiendo con ustedes En una nueva transmisión En donde me quise adherir obviamente Porque es un golpe a la nostalgia Como dice Pablo Como dice Lacote Como dice Quique Bueno este va a ser un programón Y eso pues cabrón Así que El inicio de las vacaciones de invierno Así que Va a ser un programa apto Para la familia Para que ustedes también estén ahí Con los chiquillos Rememorando ciertas situaciones Que nosotros vivimos Cuando éramos niños Así que Eso Lo dejamos ahí nomás Ya estamos pues Le doy el pase en este caso Al Al Quique de nuevo Gracias Gracias Claudito Porque el pueblo siempre me olvida Pero si parte con la Majo No, no Pero cuando Cuando terminamos contigo Nunca me decís Te corté con la Majo Sí Mira Katherine Vázquez dijo Me encanta Claudito Andrés Gasca El retorno de Claudito No Viste Claudito Te echaban de menos weón El comeback Te echaban de menos weón Oye Eh Bueno, saludos a todos los chiquillos Weón Ya son 10 para la Para la 1 a 1 Casi la cago Como dijeron los cabros Se ven un bonito live Eh Ahí participamos todos Tenemos ahí Un live de nostalgia Ojalá que los que son más Cómo decirlo Más chiquititos El Ian es chiquitito Así que no sé si Estas cosas las habrá visto Muy bien Pero Pero la gran mayoría Mira el Ian Al tiro La gran mayoría De los que estamos Yo creo que Nos vamos a guardar De estas cositas Así que va a ser un live Entretenido Y hay un concurso Que vamos a anunciar También hoy día Hay una sorpresa Del lado de Dragon Shop Ya estuvimos hablando Un tiempo de la receta Así que Hay que compartir Como loco, cabrón Y eso Así que partamos Nomás po weón Demole nomás Demole 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 nomás compadre Pongamos el viejo Nelson Madri Así es po Ya ¿Con qué hago partir? Podemos escoger ¿Tenemos temario? Vamos a remontarnos A esa época Cuando éramos chicos weón Y llegamos Puta Depende cada uno Yo tenía Como ¿Cuántos? Ocho años weón Son muy pareados Si po weón Acá hay un rango Otario bastante grande Y este otro No pero si Era Como ocho años Diez años weón En ese tiempo Que queríamos ser grandes Creo que esa es la palabra correcta Cuando uno decía Puta quiero ser grande Quiero tener dieciocho Cuando éramos bien ahweonados Porque yo no sé En qué momento Queríamos eso weón Una vez que uno crece No Puta que echáis de menos Esa infancia weón Es verdad Es verdad ¿Cierto weón? Confirmo Yo aguanto cuando mis papás me decían Después te va a gustar Cuando erais chico Te vais a acordar Y yo como Aprovecha weón Aprovecha 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 weón No tenéis responsabilidad No tenéis que buscarle a nadie No así que weón Ahí estamos Llorando Llorando Como los viejos Mez Smart ¿Cómo están wechito? Un agradable ver al Claudio nuevamente Mira Claudito ¿Viste? Todos te están tirando cariñito Todos te echamos de menos weón Gracias que yo Gracias weón Igual que dijeron Claudito y su bigote New look Sí pues weón Estuvo paseando en el En la onda Top Gun Por eso me lo dije Ah listo Estabas pegando ya Vamos Tabu Dios mío Hablando weón Hablando weón Es la única sin bigote Es que No voy a responder a eso No voy a responder Fuera Impulso de idiotes Tipo ahí estáis listas viste Ahí está Listo Ya bueno Bueno pero Reventémonos esos momentos Mira, yo lo que me acuerdo es de cuando Había Dragon Ball en la tele Es de la hueá que más me acuerdo Sí, porque hueá Años 90, mediados, casi fines De los 90, Pepe Y Ian todavía no nacía Estaban los cocos del papá Y en los pensamientos Los hermanos de Ian Estaban ahí en el confort No sé, hueá, no sé Creo que Ian está viendo esto Con la familia en la casa Saludos a los papás del hijo Los papás están Yo creo que Conchetum La hueá La hueá Y de los lados de la ya Pongamos orden Por favor, por favor Dímonos la pauta Bueno, yo me acuerdo de cuando iba a ver tele Y también me acuerdo de esas ramitas Que me hicieron tener apendicitis Porque comí más ramitas de queso que la chucha Pero por una razón en especial No sé si ustedes se acuerdan, chiquillos ¿Por qué, hueá? Yo me acuerdo Perfectamente Perfectamente A mí no me gustaban tanto las ramitas Yo compraba Chester Que se llamaban en ese momento Que ahora son los Los Chitos Los Chitos Los Chester se llamaban en ese momento Verdad, pues tenís toda la razón Ahí yo creo que a muchos nos pidió el bichito De empezar a coleccionar Yo creo Producto de esas cositas que venían ahí Así que Sí Yo creo que inició mucho Mira, Leandro Leonidas dijo Por los tazos Ah Muy bien Mira, por ahí anda cerca Anda cerca Andrés Los tazos, po', weón ¿Qué vas a decir? Yo nunca voy a comprar a esa, weón Nunca Los tazos Veremos Veremos Bueno, pero de esa época de los tazos, weón Yo me acuerdo También cuando compraba y una weá Y... Y te salían dos tazas adentro, weón Oh, soñado Qué maravillosa esa, weón Un día pesquito, weón No podía ser más ese día Me acuerdo una vez que me salieron tres Y estaba así, en la gloria No podía creer esa, weón Dios mío, weón Tazos cuadrados Las figuritas de los chocolates Los tazos metálicos de Dragon Ball Alcanzó a tener Y de varias series más Oh, weón Cacha como que, weón No, claro, está toda esta No, pero Tenía un tazo por ahí Y volver a ir a buscar, weón La época de los álbumes Están diciendo, cabrón Las bolitas blancas estampadas ¿Cuál bolita blanca? Eh... Sí, sí Tenían un mojo Sí Tenían símbolo de la tortuga Yo tenía uno que tenía Símbolo de la tortuga Creo que está el video De eso, creo Estas bolitas Esa es mí ¿Me quién está ahí? Pilaf, weón Ah, pilaf, mira Yo ya veía que la gota Es sacado así Las veas, weón Jajaja Ahí está, nada Mira qué haces Con el examinista Retro Ahí está, weón Ahí está, weón Mira esas bolitas, weón Mira Oye, oye, oye No, no sé No sé si te refería A la que estoy mostrando O a otra cosa Estamos hablando de coleccionismo Ah, perfecto, perfecto No son ni las 12, po, hueón Aguantense un rato Casi Casi, casi, casi Bueno, hablando de los tazos Mira, acá hay un Hay un comercial La bolita china Ya Un chetudad Guadita china, po, hueón Se cortaba la chucha Pero mira, ¿qué está aquí? Dice Hay un video que dice Comercial de tazos Metallic Dragon Ball Z Metallic, po, hueón Así que vamos a ponerlo Para que nos acordemos de esto Adiós A ver, póngale, no más Señor director, póngale Eso, mira Cacho Puro metal Puro poder No, si era Mite tenía Esos venían en un álbum O no, nada que ver O en un sobre No, venían ahí Venían adentro Sí me acuerdo, hueón Y el palo El palo se exitó tanto Que se cayó el culiao, hueón Se cayó el hueón Dejó la caga Ahora yo soy kige, hueón Literalmente se fue Sí, literalmente se fue el palo Se fue Estaba más viejo Estaba más viejo para esa época Me acuerdo, hueón Cacha Yo me acuerdo Oh, mira No sé si ustedes se acuerdan Un poco Del Pendejo Funaki Hay un cabro chico En un comercial No recuerdo bien De qué era de Dragon Ball Cuando dice el cabro Solo para hombres No sé si cacharon eso, hueón Sí, hueón Hay un Hay un odio así, hueón No me acuerdo, hueón Pero que dice Solo para hombres, hueón Es solo para hombres Dice el hueón El pendejo Funaki, hueón Yo te juro que Me entraba un odio, hueón Con da orilla El gato late Cualquier hueón Y veía que salía Goku comiendo nube, hueón Puta que me daba rabia, hueón Tenía como 15 de esas hueón Que te repetía esa hueá Siempre Era la hueá más repetía Del multiverso, hueón Oye, y este comercial Acá tenemos Que es del 2003, hueón No, pues si por eso te digo Pues es más nuevo, hueón Pero imagínate 2003 Y como que Creo que es como cuando Tenía 9 años, hueón Como que no No me acuerdo Que fuera tan reciente, hueón ¿Cómo pasa el tiempo, hueón? Oye, ahora 20 años, hueón 19 años Acabó, hueón Igual ha cerrado Yo parece que está En cuarto medio, hueón O sea, de poca ¿Vos crees que los cabros De ahora jugarían a esta hueá? Así como lo muestra nadie En el video, hueón No Yo creo que no Ni carando Ni carando Si no están con la tabla Abajo En el brazo Por Whatsapp Por Whatsapp Yo creo que ni siquiera Saben lo que es jugar Con los cartones En el piso, hueón No sé, hueón No saben, hueón No, hueón No saben qué hacer Se pico la mano, hueón Jugando con láminas Con los cartones, hueón Con tazos No saben No, hueón Esta hueá nunca más Va a pasar en la vida, hueón Oye, el Neurath pone La Majo me regaló Hace un tiempo Unos Metallics Y aún no puedo terminar La colección Mira Mira Majo Dejando admiradores Mira, aquí pone el Rodrigo Leighton Era del álbum De tapitas de yogur Soprole Parece la del cabro Funaki Solo para hombres Creo No estoy Creo que era así Si es ese Si ese puede que esté por ahí Tapitas Soprole Los cabros De ahora nunca Compraron cartones En la feria Pon el Jakey Uy, Pablo Uy, el Pablo Pablo está On fire No me pregunten Qué chicha está pasando No me pregunten Qué hueá está pasando Cabro De verdad que no lo sé No está en LAN, hueón No sé qué hueón Yo creo que tenía Algo ahí abajo Algo De hecho yo tengo Ni problemas Ni de ping, hueón No sé qué hueón ¿No tenéis problema De pilín? No, no, no Tengo problemas Ah Oye, pero hablando De los tazos también O sea, de las tapitas Eh También existen Las tapitas Pero estas las tuviste Esquique, o no Estas las Metallics Las juntaste, o no Si, si Si no me equivoco Lo tengo, eh Espérate Porque lo tenía mal Porque yo recuerdo Haber contenido como Siete, ocho No más de esas No más De haber sido Donde estaba también Más viejo Mira la Cote Tiene toda la hueá Sí, las Metallics Las tengo completas Verdad, po Y las que Disculpa, dan más Las pocas que tenía Recuerdo que hace un par de años Por el grupo de coleccionistas Dragon Ball Las vendí, hueón Ahí está, po Ahí la tení Ahí está Pero Y el coleccionador No lo logré conseguir Y ahora está Impagable la hueá Oye, pero El Metallics va desde Me refiero Desde Bardock Hasta Abu O No, Z no más creo A ver Z no más Bardock Disculpa Rabbids Sí De ahí hasta Abu No recuerdo ningún De verdad Así como En mi mente Así como Rápidamente pensando No recuerdo Ni un Metallics De Rabbids No, no, no Mira, estoy viendo Yo tampoco me acuerdo Ni siquiera lo haya revisado Y no No hay de Por ejemplo Raito Vegeta Nappa Freezer Esto es como Tiene que partir La saga de Bu Es como Majin Bu Cell, hueón Mira A ver Lo pueden ver bien ahí Cabro Sí Mira ahí está El que no te gusta Pablo Ah, conchete El trillado Oye, sí Igual Eran bonitos Ese era bacán Ese tuve El de Bellito Lanzando el poder Con los dedos Sí Era muy bacán eso Y generalmente Eran buenas Buen dibujos Era como una escena De una buena animación Plasmada en un tazo Entonces Era muy difícil Que te encontrara Como el mono así Mal dibujado Es que esa La hueá Tenía literalmente Una buena escena O un buen personaje Cachai Representado Y no es fácil Evidentemente Ese también tuve El que mostraste ahí Donde sale parece Ser Gohan pegándole Un Cell Junior Super Saiyan 2 Yo sabía que todavía Puedo Te juro que pienso En los Metallics Y puedo Escuchar nuevamente Con el sonido De los tazos Pegando en el piso Te juro que Es una guay Inmediatamente Lo puedo recordar ¿Sabes que yo me acuerdo? A ver Alguno necesita Todavía me quedan caletas Para cambiar ¿Y los completaste tú, Cote? Sí Los que tengo En el archiador Son la colección completa Estos son los Los repetidos ¿Y de ahí De esos repetidos ¿No tenés como Para hacerte la colección De nuevo? ¿Dos veces? No Ya Oh, weón Cacha El Nebulat se ve Con darazo ¿Qué dijo? Mi tío tenía Camisas tipo Samurai X Pero con dibujo De Dragon Ball Z Yo me acuerdo De esas camisas Siempre quise una En esas típicas camisas De Flight of One Pero a los 90 Con las totales 90 Cachai Esos pantalones Culiardá gigantes Cachai Y esas camisas Como tipo Maestro Rochi Cachai Pero con Dragon Ball Z Pero yo me quería La de Samurai X Pero Ese es un buen Dato Old School ¿Qué? Ken Shihimura A ver aquí Dice Oye cabros ¿Saben qué? No sé si les pasa a ustedes Bueno yo Recuerdo que no No le di mucho A la hueá de los Metallics Ahora me acordé Porque Recuerdo que Bueno a mí me gustaba Tener las hueás joyas Siempre Entonces me acuerdo Que cuando yo los compraba Tenía como Me acuerdo Un par Que era como Para jugarlos Los que estaban Más rayados Más pal dick Y tenía el otro par Que era poquito igual Que eran como Los joyitas Que eran para coleccionar Entonces ¿Qué pasa? Que justo a veces Te ganabas Y uno que estaba Puta que no teníais Pero estaba todo raspado Como que lo hubiesen usado De viruta la hueá Y ese era como No, no lo puedo integrar A la colección Así que al final Esa hueá no me gustó mucho Era para hacer La maña Era cuando Agarráis el tazón Y le empezáis a raspar No, la hueá Son mañas Mañas del juego Eran cosas Cosas que se extrañan Y bueno Y aparte Me acuerdo que También por la ramita Los chester Todas las cosas Aparte Traía caleta adentro Y venía con estos regalos Hoy día la hueá Aire Puro aire Es una mierda Es nada Me imagina Y le meten un tazo Deberían volver a eso Yo me acuerdo Deberían volver a esa hueá Era algo bonito Pero era el enganche En el fondo Como la cajita feliz Para que tú comprara Lo que ahora Supuestamente está un poco vetado ¿Cachai? Sí Esa es la chucha Por la leiculeada De que no podías Incentivar esas cuestiones Hasta los kioscos De los colegios Los sacaron Si no vendí saludable Aquí hay un dato De Elían Que roza Entre lo old school Y lo nuevo para mí De ejemplo Elían dice Yo juego en cartones Y gojo Y gogos Gogos Cuando eran gogos Y esa hueá ya estaba Pero ya en la media Así como que Era una hueá Chicas de plástico Que tenían que tirar Y rebotar Claro Una hueá así Después tenían color Y varias hueás Pero jugar con cartones Esa hueá la hice Esa hueá Era muy bacán Y ustedes se acuerdan La primera vez Que se implementó El juego de cartones De Dragon Ball Unas hueás Que se llamaban Speakers Stickers Sticker Picker Algo así Que venían En el Z4 En la parte trasera De la tapa Y eran con velcro Me acuerdo Y había que comprar Una hueá Que era un manotazo Que era una manito Con la otra parte A ver Sí Con Chesumán Esa hueá Esa hueá Y venían de Cuadraíto Rectangular No Pero esos van en el álbum Poscote En la parte trasera Chicos Esos mismos Sí Ese también lo tuve No Me faltaron re pocos Pero no lo completé Completé solo el álbum Y me acuerdo también Mira Es más Me acuerdo esto Ya era del año 2000-2001 Cuando salió El primer álbum de GD Venían unos tazos Que eran Como transparentes Entonces ¿Qué hacía yo con esos tazos? Yo bueno Tocaba guitarra también En esa época Me acuerdo que Tenía una uñeta Y el tazo No calcaba Le hacía la uñeta Con el tazo Esos mismos Esos mismos Sí Y eran como que De repente salían Corría la imagen O salía doble Como que estaba mal impresa La hueá siempre Pero para hacer uñetas Cabro Los que tocan guitarra Son muy buenos esos tazos Así que Apliquen Si es que tiene Algunos guachitos por ahí Mira la carta Nos dice que En los colegios Que no permiten pantalla Aún Aparecen esos juegos O sea Con los cartón Y cosas así Puta Ojalá Yo creo que son Costumbres Que de verdad Que no se tienen Que perder Era bonita Esa hueá Era bonita La colección De billetes del mundo Es el Sergio Mira Ahí está Claudito Ahí está En el video Esa parte Ah Es una pelota Una pelota Que te agarraba En la hueá Con el texto Sí Ahí está Oye mira Un 64 Conche tu manga Uy esa figura De Goku No me acordaba Inexporta ¿Te acordáis? Inexporta Inexporta Y uno quería tenerla Si en ese tiempo Era como lo más bacán Que había Salvo Lo más entretenido ¿Qué hueá Va a decir Contra eso? Dragon Ball Z4 Con Comic Sans De verdad Encuentro que Las láminas especiales De ese tiempo Eran filetes Sí hueón El único álbum Que completé De los Z El Z4 De hecho es igual Y sabéis que Mira como anécdota Así rápida Rápida Tenía una ¿Cómo se llama? Bueno parece que Esta hueá La conté ya una vez Mi vecina En ese entonces Era profesora Requisaba las láminas Y le requisó Así un turrón De láminas Me acuerdo Un cabro Y con ese Completé el álbum Z4 Maldito Puta pero Puta Chicos aquí están Cayendo en la nostalgia De la perra Christian Baird ¿Nunca juntaron Tres tapas de yogur Para ganarse Un auto O una tele? Sí Si es vieja Siempre te salía Un extremo O el otro Nunca te salía La parte del centro Sí hueón ¿Te acordás? Y siempre se arreglan Los mismos hueones De sopra Yo creo Si eso decían Cubitazos transparentes Dicen Neural Más guarda Los cubitazos Los cubitazos Casi hay un cubo Ah No me gustaron Que era en forma De triángulo Y de cuadrado Sí Hay un tazo De King Cole ¿En serio hueón? De King Cole Sí po Sí ¿Y no es de Raditz? Pensa la chucha No te creo Oh hueón No te la creo Pero hay un tazo De King Cole Porque es cuando Recuerdan al infierno Cuando están Con Cell Contra Majin Bu Mira Viste ahí está Con la Aureola Verdad hueón Mira la boladita Sí que es Hey po Hueón Bueno y ahí está Ahí está ¿Cómo se llama? El comercial del álbum Po hueón Dragon Ball Z4 De Salo Igual Cuadrino ¿Cómo parte? Hoy día yo cacho Que capaz se van funados Y muestran a un cabrón chico Que es lisiado Y el hueón Se mejora por un álbum Hueón Como que también Podrían tirar ahí Como toda la mala onda De De publicidad engañosa Si mira así parte Cacho Pa Listo Mejorado Está con Jess Nomás hueón Ya Pero si a mí me da lo mismo Pero la generación de Cristal Hoy día saltaría Con todas esas hueas La generación salta Con todo hoy día hueón Sí Le gustamos la liga Mira Leandro Leandro Leónidas El domingo voy a la El domingo voy a la feria A ver si pillo esos tazos Están todos cayendo en la pasta Cabrón Nací en la época yoga Puta No se veían hueón Había Igual había un tipo de láminas Que traían dobles Y las Y las palabras de cartón Como era Fuera figura No sé Decía Y paraba hacer el cartón Como que fuera figura Era como que Que le sacaba La parte de atrás Y quedaban así Como para ir Sí, sí Me acuerdo No, será muy bueno Muy bueno Dios mío Bueno Yo no recuerdo Estaban En ese tiempo Ya regalaban La Nintendo 64 Ya pasamos de A otras generaciones Pues ya Estamos no hicimos Nintendo Y nada Ya con Game Boy Color Game Boy Color Pues bueno Nada de De Game Boy A hablar Que negro Uy, y del Z4 Pasemos al Z6 Porque también está el comercial Puey A ver Mira, ahí está el comercial ¿Qué le pasa a mi disco? Ojo El kiosco es digital Otra cosa Claro Mira, mira Mira esa maqueta También digital La ciudad Que estaba mostrando Ahí están los manotazos Ahí están los manotazos Manotazos Esas weas Así que no sé Si alguien las tiene Creo que hace mucho tiempo Que no he visto Manotazos No, no Pero el manotazo Cote El de plástico No, weón Yo en algún cambio De casa cagué Y ahí quedó Lo tenía, weón Extraño tanto Algunos recuerdillos La voladita, weón Pachín, cabrón La que encontré Completita, miren La enciclopedia, weón Enciclopedia Y esta, weón El guerrero dorado También Completito Y ahí hay una figurita Pues no sé qué será Pero Mira, esa Es la misma Que está en el Z4, weón Pero es rara Como que no me acuerdo Haber visto Nadie en el chat La tiene, weón Para que nos cuente Qué onda Porque era como La más bacán Que había en esa época Porque en ese año Figuar no había Cacha por Game Boy Con el juego Dragon Ball Y sale Trunks En la ¿Esa era Game Boy Advance? Advance, weón Tenés toda la razón Advance, weón Mira, aquí lo encontré Mira Aquí lo encontré Z4 Está completo esta weón Pero está con las láminas Paldí Cacha, mira Primera hoja Mira Qué hermoso Recuerda que este Era de enlace Este álbum Porque el Z3 Y el Z4 Apuntaban a la saga De Cell ¿Se acuerdan? Era como que Los dos álbumes Hacían uno Cacha Ese lo logramaba Incluso puedo decir Que la calidad De la lámina Y de la imagen De la lámina Mucho mejor Que las de hoy en día Sí Sí Lo que no me gustaba Por ejemplo Del Z4 Que está contando El Claudio Es que había Unas láminas Que eran tan transparentes Que las weón Pasaban cagando Sí Y veía Y al final Como la La página Pero la otra No La página Sí Eran hermosas Mira Cacha Se ve ahí o no Weón El Trunk Se ve la zorra El Trunk Será maravilloso Cachai No Pues aquí Gracias a la Carmencita Le mando Esa lámina Esa Esa No sé Cachai Son transparentes Este álbum Fue el primer álbum En implementar El comodín ¿Se acuerdan? Sí Mira Aquí tengo un comodín Mira Que salía como un fío Digo Ese monoculado Mira Ahí Ahí Cachai A ver Oye Si era tan bacán Este álbum ¿Sabéis por qué? Yo le tuve harto cariño Yo creo que muchos en el chat Van a coincidir conmigo No sé si ustedes se acuerdan En 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 el Mega Hubo un momento En donde Dragon Ball Llegó hasta el capítulo 161 Que fue cuando dice Super Vegeta Corre peligro Creo Que era cuando Cell se perfecciona Y la weá empezaba nuevamente A repetir Dragon Ball Weón Y creo que pasó dos veces No sé si pasó como un año Un año y medio Y de pronto anunciaron en el Mega Se vienen los nuevos capítulos Entonces la única instancia Que tú tenías Y de poder ver Qué pasaba Con Cell Era tener el álbum Un poco weón Y los privilegiados En ese tiempo Que tenían Metropolis Intercom Que era el cable De esa época Tenían la fortuna De poder ver EtcTV Y poder ir al día Con la serie Pero quienes no teníamos Nuestra única manera De spoilearnos Era a través del álbum Entonces por eso También fue muy significativo Para mí Yo recuerdo Que era un séptimo octavo Con este álbum Por ahí Metropolis Intercom Esa fue súper cuática Porque a medida que nosotros Bueno Yo por lo menos Tengo 28 Y nací en 93 No tenía tanta No recuerdo A ver si me spoileaba tanto Tanto Digo yo Porque por ejemplo Pensando en que ustedes Spoileaban algunas cosas Con las láminas del álbum Yo a veces me spoileaba Por ejemplo Jugando juegos de Super Nintendo O Polystation O Game Boy De personajes Que todavía no aparecían En las series Con los juegos Claro Yo quedaba Para cagar ¿Quién es este tipo Con pantalones negros Y una sudadera Y claro Era Trunks Aparecía No recuerdo El nombre De De la mina Que andaba con Bojack No me acuerdo Sangia Sangia También aparecía Y yo decía ¿Quién chucha? ¿Quién chucha ella? Nunca en mi vida La había visto En la generación de Z Y claro Eso pasaba en general Con muchas cosas Y escuático Como uno Retornando Pensando A como uno Se spoileaba Algunas cosas Sin saber Que chucha era Y con cosas De Me entendéis Me refiero a tazos Láminas Cartones Dragon Bojiti Recuerdo que Castingues aparecía Uwe Eso si lo recuerdo Aparecía Uwe Y decía ¿Quién es Uwe? ¿Quién es este tipo Negro? Yo en mi vida Quiero que este tipo Negro Que pelear Y diera cara No estaba como Z No estaba como Chiti ¿En qué momento? La bachilera De las fronteras De Dragon Ball Para que llegara Este culiado Mira Ahí están las láminas Que te gustaban a ti Quique Esas láminas Viste Esas láminas Eran como Súper transparentes A mí tampoco me gustaban Pero igual Servían para la causa Lo que uno quisiera Era que le timbraran El álbum Y le dieran Esa carpeta Que venía de regalo Por álbum completo Y esta es la parte Una de las finales Ya casi Uy Sabés que tengo Guardado una weá Qué hermoso Tengo guardado una weá Estoy pensando En ver este álbum Así que si por ahí Salta una oferta buena Cash Soltamos Bueno Tiene que estar Ando cagado plata Así que Entendió el mensaje Charlie Apunta Y qué dicen los comentarios Qué están diciendo Los cabros Era Apu con Moicano Buenas noches Guerrero Z El peor spoiler De la vida Lo hizo el Salfate En Maldita Sea Acá estaban dando Dragon Ball Y el comienzo Es de Dragon Ball Z Y el pelado Mostrando el Goku Super Saiyajin 3 Verdad Verdad Maldita Era Peri Salfate Cómo olvidaba ese programa La gatita rey Y puso Hola Majo Estamos terminando Ya el álbum Era bacán Ese álbum Qué chucha Está buscando el Pablo No Si está el baúl De los recuerdos Cachamira La weá que me salió 1-8-8-7-7 ¿Te acordáis De los Citos Del carrito De ahí por ahí Y el 1-7-1 De Chile Exacto También me acuerdo Oye weán Era bonita La infancia Sí Era bonita Mira George La que dijo Puta yo la verdad No enganché con los tazos Ni nada Solo recuerdo Que un amigo Traía capítulos De Dragon Ball En japonés Grabados en VHS Y ahí los veía Cuando ni siquiera Pensaba en darlo Acá en televisión Abierta Alucinábamos con el anime Porque no cachábamos Que de 100 Qué lindo recuerdo Una vez Un tío me regaló esto La weá Yo sin saberlo Porque no Técnicamente Yo nunca lo tuve Nunca lo compré Ni tampoco creo que era De mi generación Y me pasó esto Qué cosa No lo cacho No sé qué Era como Bueno Enfoca bien esta weá Cachame Ahí pues déjalo quieto O tapa el fondo Con la mano así Otra Y ahí te va a enfocar bien Ahí te va a enfocar bien Vean un tazo De el matrimonio Weán Como en el auto Y dice que es la 39 Pero es súper guay Yo nunca supe De qué era Sí es de cartón Cachame Sí yo tuve unos de cartón Pero no es como Ese cartón corneta Porque es bien Solido en realidad Weán Puta Es como lo puedo tapar Weán Alguna promoción De otro país Algo así O no era de acá Porque no recuerdo Weán No creo que haya sido de acá No porque tiene todo el texto Tiene todo el texto En japonés Weán No no es de acá Yo quedé Yo quedé súper plop Weán Porque nunca en mi vida Lo había cachado Y no Y lo tuve todo el tiempo guardado Caché Puse a saber qué era No se alcanza a ver tan bien Weán Cámara corneta Yo he visto un par En ferias friki Pero nunca más lo había comprado Porque no Ni cagando voy a tener En la colección Ni sé cuántos son Ni de dónde vienen Ni ninguna weá Mejor uno se descarta Si no lo va a tener tú Sí Pero he visto un par por ahí En alguna Que otra feria friki La weá Buena No mira Y aquí estamos viendo ahora Los comerciales del Dragon Ball GT A ver dale Ahí están los tazos Que acá están los tazos Transparentes Wey Ya no me acordaba Pero si te fijáis En una parte Cuando muestran los sobres Muestran que vienen láminas Y un tazo Y un tazón Sí ¿Este? Mira Mira Tres Más un tazo La weá buena Tiene todo Ese álbum Ese álbum Está completo Ese cote Este está lleno De un sobre cerrado Está cerradito Ah Mira Mira Qué bien Mira Ese álbum Me encanta El Dragon Ball GT El GT y el GT 2 Me encantan Y venía toda la saga Por cierto En esos dos Sí Pero lo completaste Yo nunca tuve el GT 2 El GT 1 Me acuerdo Pero el GT 2 no Sabís Sabís que álbum Me quedé con las ganas De tener y comprar No sé si fue en la transición Que entré a la 1 Me acuerdo El Dragon Ball Z A las películas Que era una portada negra Me acuerdo Con la cara de Goku En el frente Sí En Super Saiyajin Y esa weá nunca Porque después Qué pasó Que Salo Como que no se difundía Tanto en la televisión Los álbumes que salían O sea Si tú ibas al kiosco Y te decías No, este álbum Ah ya Pero antes era como Que el comercial A cada rato ¿Te acuerdas? Después ya no fue así No, después la weá Fue bajando Y también me acuerdo Mucho Que Puta que Hubiésemos sido visionarios En esa época Cuando Salo Ya estaba muriendo Y ni siquiera Cuando estaba muriendo Sino que Cuando empezó a hacer Como promociones De los álbumes Que le quedaban Y empezaron a sacar Estas bolsas Con álbumes Con sobres Y eran baratas Las weas Valían como Cinco lucas Yo recuerdo En los muertos Con metí cinco sobres Sí Tú podías comprarte Así como Cinco de esos Y a lo mejor Completar el álbum Con puro sobres Así muy barato Muy muy barato Hay en Whatsapp Mandé la foto Caché De la imagen Del tazón Pero es como Super super acuático Weán Siempre me llamó La atención No, pero era muy bacán La wea Los álbumes Weán Puta maldito Salo ¿Por qué tuvo que morir? Sí, weón Porque tuvo que morir Podría volver Por malas decisiones Malas decisiones Sí Malas decisiones A mí esto Tía Porque que me digan Que se lo comió El tiempo Económicamente Por la carga Empezó a quedar Está ahí loco Era tan bonito Yo recuerdo Amigos Disculpa Pablito Tener amigos Hasta en la actualidad Que generé Por cambio de láminas Y a veces uno No sé Salía a jugar A las láminas Así Bueno, yo creo que Muchos en el chat Pasaron por eso Pues hay así Las láminas Y no sé Andáis con el turro De láminas Yo igual no era tan malo Jugando a las láminas Recuerdo Y no sé Te decían Oye, el loco Del barrio de Maya O un par de barrios Más allá de tu ciudad Sí, weón Esa es la lámina Que tú no tenís Conchetumanga Agarrás la Y el pique Y el pique Va a ir a cambiarla O jugarle No importaba nada No importaba nada Era completar el álbum ¿Sabes qué? Mirá Quería compartir con ustedes Bien breve Una experiencia Cuando salió el Z1 Recuerdo que Nunca voy a olvidarlo Porque El sobre valía 100 pesos Después fueron subiendo A 120 125 150 250 Pero en ese tiempo Que recuerdo Que es Gohan En la portada Sale como así Cuando sale de la nave Destruida de Radit En la portada Del Z1 Me acuerdo que Tenía el típico Compañero de curso Que era bien pudiente En esa época ¿Cachai? Hijo de papá minero El hueón le daban Todo lo que quería Y al hueón le faltaba Un puro holograma Para completarlo Y recuerdo Que en ese tiempo Mi viejita Me compró Con 500 pesos Me compró Recuerdo Tres sobres Y el álbum Porque el álbum Valía 250 Algo así Eran como 500 600 pesos Y en esos Tres sobres Más el álbum Me sale el holograma De Belleta Entonces yo Lo presumí No lo pegué Primero en el álbum Lo llevé Lo mostré Y todo El que le falta Al Pedro El holograma Que le falta Al Pedro Nunca se me va a olvidar El Pedro llega Y me dice Mira hueón Hacé un turro compadre De láminas Llenas de hologramas Yo creo que con esa hueá Completaba el álbum Por el holograma De Belleta Lo mandé a la chucha Y lo pegué En su cara Lo pegué Nunca completé el álbum Al final Me faltaron como Tres hologramas Como cinco láminas Pero me di el gusto Y creo que Era uno de los hologramas Más difíciles Que te saliera Así que eso Y me salió Uno de los tres sobres Que compré Y cien pesos Con una luca En ese tiempo Igual una luca Hacía y harto Eran diez sobres Eran diez sobres Y entretenido El primer álbum De Dragon Ball Z Pero Con esa luca Te podías reventar Jugando En las máquinas En los alfas Y Tres fichas en cien Cuatro en cien Algo así Te podías 30 monedas Al tiro 30 fichas De una Ahí fui a buscar los álbumes Pero ¿Sabes que justo está Hielando el Z1 Y no lo tengo Mira El Z2 Pésimo con el Z2 Estoy tratando de buscarlo El Z6 Lo vendí Y el Z1 El único que no tuve Fue el Z2 La saga de Freezer Me acuerdo que los marcos Eran como fosforescente Me acuerdo que las láminas Tenían un marco Naranjadito Verde No era como Entreverde Verde limón Y naranjado Sí Ese La saga de Freezer Y parece que el marco Era naranjito De las láminas Algo así Sí ¿Viste? Oh Ese yo no lo completé No me acuerdo que Habían vacas flacas En la casa No lo pude comprar Este álbum También es muy bonito Cuando hizo el cambio Sí Ah Me acuerdo porque Los sobres valían 120 O 125 Qué buena Qué lindos recuerdos El Z3 El álbum más chaya Oye sí Bueno ahí están Cuando tenés que escribir Quiénes eran Quiénes eran estos personajes Kiwi Coloca primer plano Doria A ver Espérame Ahí Va a cachar Ahí Ya muestra Sí Las figuras del Burger King Nebra son del 2000 Claro que uno La escribía Pero en ese tiempo Todavía la serie No iba en ese punto Me acuerdo Siempre los álbumes Spoileaban La weá Ahí están los premios Y ganaron alguna cosa O no Nada No Los premios Los premios Nueve bicicletas 120 CD Las películas El que hacer lo tuve El que hacer lo tuve Pero piratas Las películas Sí 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 Ese era Viste que era como Cosmántico Ese es el primero Ese es el primero Ese era como del 95 94 Si no mal recuerdo Pero ese no lo tuve yo Y bueno Esos son los premios Del primero Mira Los premios Del primero Ahí ya está Ahí están los 64 Pero si las 64 Salió en el 96 Salió en el 96 Y masíficamente Latinoamérica Desde el 98 En adelante Tener un 64 Era puta Era Compadre Era una diversión Y más encima Después te díaz Blockbuster Y te hacías Pico arrendando Y arrendaban los juegos Era mejor que la Play U 1 Me acuerdo En gráfica No 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 Mira esta Wea Mira esta Wea Que había que juntar Wea Uy Verdad Uy Que mierda Wean Y esa Wea Era para Mira Ahí dice Para canjear Un póster Wean Dragon Stickers Dragon Stickers Uy Uy Bueno Pero Cachen Este Mr. Satan De premio Si Si Me acuerdo De ese Satan Que venía Con el Austito De Si Con el Que sale Gohan Si Verdad Y lo hacía Pelear en unas Plataformas Apretaba Unos botones Y los weones Como que pegaban Patadas Si 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 Me acuerdo Esa wea Era filete Wean Yo tuve Uno La wea Bonita Wean Bueno Linda Infancia Wean Linda Infancia No me arrepiento De nada De nada No me arrepiento De nada No me arrepiento De nada Loco Viejo Si Me hubieran Dicho Que podía Escoger La generación En quien Nacer Sabes Que no Me Cambia La Que tengo Ese premio Obtuve yo Con el Z4 Ese premio No El Z3 No A ver Tengo aquí El Z4 Ah No tenés razón Del Z4 Mira premio Dice ahí Sale eso Si Tenés toda la razón Y adentro Venía Adentro viene Como con unos Bosquejos No sé Viene como con unos Para que tú puedas Calcar o hacerlo Me acuerdo Viene con unas hojas De De los personajes Así como dibujados A ver Deja agachar De eso me acuerdo También Oye Que lindo Recuerdo El Z3 Ese álbum Ese álbum Me acuerdo Que no Que no Pasó sin pena Ni gloria Y aparte Que el álbum Era como cortado Porque era Venía saliendo De Freezer Y llegaba Hasta cuando El Cell Se iba a perfeccionar Hasta donde dejaron De darlo Más o menos En el Mega Pero el Z3 Tiene algo muy bonito Claudio Muy muy bonito Tiene el Z3 Al final o no No Al medio Que era Si yo lo tuve Yo lo tuve Perdón Es que vi esta wea Y mira ween Club de Club de los amigos Club de amigos Lunes a las de 5 y media Esa es la Titi La García Huidoro Si porque dice María Fernanda García Huidoro La Titi Oye Podríamos hacer un live Invitamos al Kiwi Invitamos a la mina Del Club de los Tigritos Y te imagina Y a las ascapolas Que hacía el programa En las redes Voy a leerlo Con textual Don Mauricio Raúl García Gutiérrez Recuerdo que íbamos A Salo Y comprábamos Todos los monos Que le faltaban a mi hijo Para poder llenar el álbum ¿Te acuerdas Kike? Si de acuerdo Afuera de Salo Afuera de Salo Estaban todos los weones Vendiendo láminas Se ponían así Como con Como las tiene Guardar a Majo Ween Pero lo bueno Tenían las láminas De la 1 A la última Y tú Podías comprar Todas las láminas Todas 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 Eso fue lo único Que completé Del Z3 Porque el álbum No lo pude completar Que manera de comer chicle Ween Z3 Oye que bacán Deberían salir como un restock De esos álbumes Ween ¿Te imagináis? No Pero tal cual Igual te salían así Con chero madre Si Cuando te salías fallado Me salías fallado No lo pegaba yo así Esperaba que me saliera Contra la raya Ween Me repetí Los tengo así como Pablito ¿Cuánto tenías ahí? Como 5 años Ween Cuando Se les aprobó Yo creo Pero la recuerdo Eso sí ween La primera vez Que me compré Los chicles Me mandé el cagazo Hice epico el sticker Lo hice epico Como 2-3 veces Pensé que Me mandé el cagazo Te había salido La burbuja por el poto Podría ser Pero no Ya voy Hablando de cassette Este cassette Este Ese cassette No lo tuve nunca Tuve el otro Pero pirata No ni grande Cassette no tuve Solamente de HD Tenía por un lado Dragon Ball Y por el otro lado Tenía Z Me acuerdo A y B Este tuviste Mira Ese Ese mismo Ese mismo Pero la versión Pero es el CD Que tenis tú Sí Y ese es el original Sí El original ¿La versión internacional O la de la que vendieron acá? No La que vendieron acá Tengo los tres Tengo este Después salió Este No ¿Echa ahí? Mira Después salió este Y después Salió este No Y ese Que lindo Bonito ese Es como el programa Es como el programa El programa El culiao Bueno Oye cabrón Perdón la ignorancia Cuando hablamos Cuando hablamos De Big Bang Del álbum Es como el nuevo Salo O no tiene nada Que ver Una cosa con otra Parecido ¿Pero no es que sea El Salo Con un nuevo nombre Nuevo dueño O es algo totalmente Distinto No Es distinto Es todo distinto Sí Big Bang Panini No Panini sé que es bien De renombre Sí Son distintos Bueno México ¡Órale! No Pero Panini Panini es súper conocido No solo por los álbumes Sino también por los Por los cómics Yo los conozco Oye ¿Qué más voy a decir yo Que estaban hablando Que quería Hacer el ¿Cómo se llama? El nexo Que habían dicho También de A pesar de todos los álbumes También existían Las famosas Tapitas Soprole El niño Kunaki Sí Bueno Mira Tapitas Soprole A ver Cacha esta parte Mira Ahí está Vamos a devuélverla Devuelve esa parte El Funaki El Funaki Solo para hombres Solo para hombres Solo para hombres Venga Con ventas de yogurt Y postres Soprole Y podrán participar En un sorteo Para ganar O sea A las niñas Que les gustaba Dragon Ball En esa época Era como súper mal visto Por la weá Era A la antigua A la antigua penca La cagamos ¿Cachai? Que foam igual esa weá Sí Una estupidez Sí Porque yo Puta Desencontraba Una amiga Que le gustaba Dragon Ball Era como la mejor Partner Soñamos Ahí las tenis Oh Verdad Oye Cote ¿Hay alguna weá Que no tengáis? Dinero Puta Yo creo que sí Lo justifico Están diciendo Que el cabro chico Era Cass Era Cass No Yo creo que En la edad Ahora Ese cabro Actualmente Tendrá uno A ver Tendrá uno 35 años O por ahí Claro No a ver Miento Si esta weá Es como del 97 Hicimos como 30 años Tiene más o menos Ese cabro Ese coleccionador Está súper caro Yo me lo quería comprar 200 300 400 lucas No lo encontráis a menos Sí Solo por la nostalgia De la weá Yo me lo quería comprar Pero no No quería Porque es muy cara La weá Muy muy cara Me acuerdo cuando Íbamos A comprar Las weás Como para colación Con mis viejos Y buscábamos La weá Con tapitas Y lo peor Era que tenía Que juntar De todo Hasta los flan Sí Pero era bacán Igual Porque esos Eran más caritos Pero eran ricos Igual Era siempre Delimitado El problema Es que a mí No me gustan Los flan Y le sacabais La tapa Y le pasabais El flan A otro Mi vieja Se los comía Mi vieja Los compraba Y se los comía Los que iba a faltar Dejaba la tapita Puta ¿Recuerdan que Habían dos tipos De tapas Distintos El típico Como de yogur Y uno De metal ¿Tapas de metal? Me cagaste Ah, sí Sí No Sí, sí Puta, no sé Si se alcanza A cachar en la foto Esta es de metal Y esta otra Es de las normales Pero metal El tipo de papel Que dices tú Era como metalizado Por ejemplo Por ejemplo Los yogures Todos traen lo mismo Pero que me acuerdo Que eran los yogures La jalea Los flan Las cémolas Parece Sí Las tapas eran diferentes Sí, sí No sé En las otras Ahí estaba Ahí estaba Vámonos a ese lado A ver ¿Dónde está? Puta Cabro chico de mierda Me sale acá rato Solo para hombres Si entra Que ponderaba un bolo Sí, güey Yo tuve esas figuritas Chiquititas Sí Eran como de Dos pulgadas Me acuerdo Nunca quise coleccionar Los yogures Me daba una paja Ahí mira Ahí están todas las cosas Mira Está el El flan La cémola El manjarate La jalea Y el yogur Ahí están Manjarate Conchito Qué rico Ya no hablemos de eso El bajón Me dio hambre Oh, chandel, weón Oh, conchito No, manjarate Manjarate Ahí el Cristian Bir dijo Habían dos tipos de tapas El flan Eran las metálicas Sí, sí Yo he acordado Oye, tu mamá ahí dice Saludamos a la tía Paty Dice ¿No le gustaban los postres de leche? Sí No me gusta No, soy mañoso Para esas weas, weón Y claro Mis viejos se las comían ahí Arroz con leche Ni cagando, compadre Pero flan Manjarate Jalea Yogur No hay problema Yo comía todos esos postres, weón Lo que viniera Sí, weón A mí no me gustaran las jaleas en ese momento Pero me las comía igual Era mañoso, weón Si no, mi mamá me iba a mandar a la chucha Aparte eran caras esas weas Para encima, weón Sí, weón Serán caras Comper tus flan Manjarate Era pillarte Cuatro yogur, weón Sí, weón O un uno más uno también, weón Era carito en ese tiempo No es Es que le gustaba esa wea Desde cada chico Que se fue así Como lo encontraba Súper cagado, weón ¿Qué cosa? ¿El uno más uno? Sí, no te dan ni una wea de cereal, weón En la casa Ah, pero Es que era la ración normal Para un niño, weón Sí, weón No, me importa un pico No, si pagar 500 pesos Por la wea Cereal Culeado, cereal Si para comer yogur Me compre una bolsa Pues bueno Sí, pero esa wea Es una wea De las que más he hecho de menos Tener el coleccionador De las tapitas, weón Esa wea Es una wea Directa a la nostalgia Porque Son como coleccionadores Muy Especiales Que salieron, po, weón El de los chicles El de los yogur Los tazos Los metálicos Que fueron como los primeros Que salieron Bueno, y los álbumes También que los conocemos, po, weón Acá está el otro Comercial de las tapitas Vimos la parte 2 Tapitas sobróles 2 La 1 era la naranja Y la 2 era la verde Las verdes Las verdes Oye, pero un exitazo Y aquí tenías que completar Las esferas, parecí, weón Las esferas Y me acuerdo que las tapas Igual Venía el personaje Y atrás venía como La información del personaje Y cuando tú la pegabas Y en el coleccionador La información del personaje Se iba a la chucha Porque quedaba Pegado Un pegamento Sí, weón Te juro que lo vi Porque el agua Venía doblada No salía bien Te manchaba Y en serio Seleccionaba Y en la pura cagada Hermano Tenías que seleccionar bien Cuando lo compraba Y más encima No venían Como todas las tapitas Con alguna hueá Porque, no sé Lo que hablábamos antes De las hueás Que tenían que juntar el auto Todas las tapitas Venían con una parte del auto Aunque la hueá Fuera siempre la misma Pero todas venían con algo Las de esta hueá no Habían algunas Que traían esperas Y otras que decían Seguían participando Era más puente todavía Era más chacha todavía Y típico Que te dejaban Un yogur arriba Y te dejaban Un yogur 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 Y la hueá Justo Era lo que estaba Al fondo Abajo Al final No Chau ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me estoy acordando De una hueá Me acuerdo Era un supermercado local No de marca de renombre Recuerdo que una vez Hicieron el enganche Que no te podías llevar El yogur solo Tenías que comprar El pack de cuatro De Dragon Ball Esa hueá Me acuerdo Ese enganche Porque Por ejemplo Claro A lo mejor Necesitaba una tapa Pero Recuerdo que No sé Llévate las cuatro Si no no ¿Cachai? No te dejaba pasar La cajera Recuerdo El dibujo solo Así de maricones ¿Y a quién no le pasó Cuando sacaste la tapa Alguna vez Con cuidado Porque te faltaba Y la hueá Se te rajo Las de las metálicas ¿Venís que ibas a sacarla? No Me imagino La hueá La de chocolate Es horrible Un papel Cachense Este recuerdo Dragon Ball Z2 Ya es que son Policidad Del diario Del diario De cuando salió La película Con Broly ¿Cachai? Y abajo te dicen Los cines En los que va a estar Los horarios Y toda la mierda Hueón Hoy puente alto Hueón Las Lilias Ni siquiera existe Y esa hueá ¿Qué hueá? ¿Qué cosa? ¿Te habláis de las películas Y hay algo? Creo que hay un video De los comerciales De las películas ¿Cuántos bien? Creo Sí, sí había A ver se lo pide La que más se revería Era de la saga Slug Hueón Puta la película Que creo que está En el mix Mix Sí, en el mix En el compilado ¿Qué era eso? Hazle el primer plano A la cota Las tiras promocionales La tira está impecable Hueón A ver Esa tira es la que venía ahí En el En el chester Oye Cote Una consulta ¿Tú las conserváis De que eras pequeña O las has ido comprando Ahora más grande? Todas estas hueás Así Las conservo Desde que era chica Las De los álbumes Los que no logré completar Después me los compré Completo Pero Pero no es lo mismo De hecho Los míos están como inflegables Y los que me compré Igual estaban medio Hecho con detrás Pero Pero Podría decir Con todo respeto Majo Hueón Que tú tienes Un complejo De top Hueón Pero brígido Porque para poder Guardar Ordenar Y preservar Esa hueá Tenís que ser Pero hueón Incachable De verdad que no No puedo pensar De otra forma Para guardar eso Tanta cantidad De álbumes Son caritos Que uno tenía En el final Uno lo va Mira esa hueá De Winter La hueá que puso El ¿Esa qué? Ah De esos Tuve como uno Nomás Y me acuerdo Que el comercial Era como Un dibujo Súper al peo De Dragon Ball Era como animación De super La hueá Era buenísimo Ah Estos son los que Estas así Verdad We Yo tuve de eso De los Cubitazos Nunca lo conocí Ahí están las bolitas Yo tuve eso Las Winter Verdad De esas no Yo me acuerdo Mira Me acuerdo del Colacao Que salía como Un futbolista No sé si se acuerdan Chiquillo Y uno le apretaba La cabeza Y bueno Hacía así con el pie Como que chucaba el balón Esa hueá No me acuerdo Pero no se jode Pero esas hueá Salieron por el mundial Del 98 De Francia Mira tenés razón Sí Tenía como 12 años Por ahí me acuerdo Oye pero Juan E.P. Esa hueá Que los chocolates Tenían sabor a plástico Era muy envivalente Porque ese chocolate Era muy rico Voy a decir La hueá Salía con Puro sabor a plástico La hueá Ahí está el CD Mira Ahí está el CD Para el K7 Verdad Estaba Bye No yo lo tuve Piratita Me acuerdo Fui a la feria Del domingo Y Trabajo Y ahí ¿Qué le pasó a la cota? Se fue Se enojó Donde la La funé Donde dice que tenía Top La hueá Disponible en Compactica C Megavision Megavision Ah también Pobre Pobre Warner Music Cacha Cambiamos de personaje Cabro Hola Soy Pablo Y no me gustan Los personajes Mujeres de Dragon Ball Ah no Ahora me cambiaron Soy Kike No Me caí Oye Que lindo Esos recuerdos Weón Oh weón El Trunks Yo me acuerdo Que tenía ese Trunks Los insertar Y en la web Y los ponían Y a pelear Ah coche ¿Es comercial o no? El comercial de la película Cuando la transmitían En el Mega Devuélvame mi go ¿Qué está diciendo aquí Jakey Pinker? Kike fui a buscar El CD Dragon Ball Z3 Y venía con un menú Con descripción De los personajes La cagó Y era para el Windows 95 Oh Mira A ver Ah pero esto no lo tengo Weón Mírala wea Abo weón Windows 95 Una wea vieja Con A ver Sí porque aquí dice el Jakey Hoy le mandamos saludos A Joaquín Weón Al Jakey Tinker Saluditos Saluditos al compito A Joaquín Hoy 20 horas El combate final A las 8 ¿Viste? Y hoy día Yendo el Doctor Miragro Weón Pero antes Pero ojo Ojo que esta fue La primera vez Que TVN Transmitió Una película De Dragon Ball Porque las películas Las tenía la exclusividad El Mega Y este El comercial es del TV TV Chile TVN Mira La wea Dragon Ball Z La película Esta película Es un manjar Verla en japonés Porque cuando la veía En latino Salí llorando Con la voz de Goku Recuerdo que no Que Mario Castañeda Y Y ¿Cómo se llama? El Carlos ¿Qué es lo segundo? No, llegaron a acuerdos No, para mi ¿Qué es el monetario? Sí Yo la primera vez Que vi esta película En coño En coño Y uno las veía Todas revueltas En los VHS Pues si era la que estaba Disponible Cuando ella ya olvidó Era lo que había Era lo que había Por favor Deme una La pillé en japonés La pillé en cartonés La pillé en brazuca La pillé en latino Y la pillé en español Coño Se convirtió Se comercializó Y lo peor es que Vi tantas veces la película Porque me llegué Aprendiéndolo Peña En coño Horrible Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no era tan mal? No sé si será porque Cuando éramos chicos Y era lo único que A lo que podíamos acceder Pero yo igual le tengo Le tengo un cierto cariño Al Volando Volando Siempre arriba Y bueno Yo como que me encariñé Con la intro De Z Y un poco Con las voces Zongoanda Zongoanda ¿Era Zongoanda? Zongoanda Zongoanda Kurilin Kurilin Onda vital Onda vital Están diciendo que al Pablo no le gusta nada No, yo soy más selectivo No me ando con un hueá No sé si ustedes tuvieron de estas hueás chiquillo Sí, también las tuve Las tarjetitas eran carísimas Me acuerdo que las Tuve solamente Mi vieja me compró dos sobrecitos Creo que costaban 800 pesos O 1200 pesos Y venían 5 o 4 Y venía un especial Y venía Tenía una hora aparte Ahí me corrige Tres tarjetas y una holográfica Ah, viste, eran cuatro Sí, pues viste Sí me acuerdo Y eran, valían como 8 gabas O 1200 pesos Si eso eran caritas por web Era eso O láminas por web Pero imagínate Por el sobre costaba 100, 120 Con cual lo podías ir a comprar Menos te podías ir a comprar esa hueá ¿Cachai? Era como Palmas pudientes Igual una luca No la tenía cualquiera Todos los días Para poder darse el gusto Sí, pues bueno Yo ni siquiera me acuerdo Tenía esas hueás tampoco No, no Guardar comprado En algún momento Alguna de esas mierdas Una vez la semana Que te van a comprar O máximo Dos, tres veces al mes Pero sabés que yo Por más que veo la hueá A mí me hubiese gustado Haber tenido quizá El poder adquisitivo Que tuve En algún momento Y haber vivido Y haber vivido esta época Siento que igual Aún así La hubiese disfrutado mucho Y claro Quienes podían A lo mejor Completar Comprarse los Super Battle Collection originales En esa época Eran los que tenían Las luca en esa época En ese momento ¿Cachai? No existía tanta difusión Tanto internet Ni tanta importación Pero hubiese sido lindo Haber vivido Esos momentos En esa época Ahí lo único Que te hacían En el trabajo De la publicidad Era con que un hueón Lo compara Y lo llevara al colegio Perro Y vos veías a esa hueá Así como Hueón ¿Dónde lo compraste? Hay que hacerlo Era la única forma Así como Llegaba un hueón Al colegio Lugar físico Espacio físico De donde veía esa hueá Era en el colegio No había otra parte Sí Y si tu amigo Era conversiante Cagaste ¿No te decía dónde? No Te traía él Y te lo vendía más caro Lo vendía más caro De verdad De verdad Sí hueón Se llama Cangrejo el culiado Oye Había dejado pegar La imagen ahí Porque era de lo que Estaba hablando el Claudio De los dibujos Que salían ahí En el comercial Imaginación súper Mira ese Krill Mira esa bulma Esa dañata de la bulma Lo picó una abeja Y el Raids Mira ahí está El Raids también Con Goku Sí hueón El Raids saliendo De la pantalla Hermanos de toda la vida ¿Qué le habrán hecho Estos dibujos Hueón? No sé Alguien que claramente No oye la serie La hueá Pero le trató De poner en picacho A ese Goku Hueón Chinubanco La hueá A lo varo Estos hueón Habrán pedido permiso Hueón A todos ahí Para hacer esta hueá Yo creo que sí Bah A dónde la viste Pero tienes Tienes tanto hueón Ay el cabrón El chico Se convierte en Goku A ver Pone esa parte de nuevo A ver Cuando se come el chocolate Era A ver Y que ese loco Mirá loco Mirá loco Ahí Ahí Oh verdad Mirá loco Mirá loco Mirá loco Esa era el enganche Te comí la gallina Formada en Goku Mira La hueá Otra hueá Oh hueón Hoy no me acordaba De ese Chirin ¿Qué decía? Chirin ¿Qué es esa hueá? No me acordaba No me acuerdo De ese de la izquierda Hueón No hueón No tampoco No sé qué era No llegaban acá Regiones a hueón No eran Lo suficientemente pudientes A lo mejor Esos eran los que traían Los especiales Y por eso Nunca los cachaban Ahí está la hueón Era para las condenes En ese momento Cachamil El Joaquín dice Que en el CD Dragon Ball Z2 Viene la versión de Luz Fuego Destrucción Pero cantada por el Álvaro Vélez Sí Mira Álvaro Vélez Sí Vienen hartas canciones Cantadas por los hueones Datazo De acá Mira Diego Rivarola Dice Che Lo que era bueno De los álbumes Y cambiarse las tarjetas ¿Quién era El pelotudo que vendía Cada una en 50 pesos? Mira saluditos a Diego Al parecer es de Argentina Bueno ahí si están en el chat De otros países Igual compartanos Sus experiencias Cómo era también El tema de Dragon Ball En Onda Retro Cómo se daba el tema De los álbumes Y esas cosas Quizás Era más masificado Menos masificado No lo sabemos O sea 50 pesos Argentinos Para ese entonces Deberían ser Como puta Triple De lo que debería ser En pesos chilenos Como 150 Pues bueno El peso La última vez que yo vi Estaba como 70 pesos Chilenos El peso 70 165 pesos Una cosa así A ver eso Cubitazos Oye la Coti Tiene todas las weas Wean Tiene todas wean La cagó wean Mira bien Ella tendría que haber Tendría que haber Hecho el programa Ella Lo dirigió ella Todo ella No 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 Yo no iba a venir Hoy día Me invitaron A último momento Chiquillos No me querían acá Son machistas Los chicos Que sea solo para hombres Yo lo aprendí Cuando era muy chico Tipo Tipo Solo para hombres Entonces Culpa de la tele Cote No extrañas los VHS Hechos con neta Esos que venían Con el diario No pues nada que ver Esos de un Son los que venían Con el diario Las últimas noticias Oh me acuerdo Que un amigo Un amigo Compró la película Esta que es Contra el doctor Willow Y la wea Se la partieron En dos Me acuerdo En dos VHS Que hijo de puta Te hacían el enganche Para que comprara El otro VHS Ahí parece que sale Es el hombre más fuerte del mundo Y el secreto del glaciar Esa era la del doctor Willow El hombre más fuerte del mundo Recuerdo No pero maricón Te partían la película Así en el momento que Goku Nunca se me va a olvidar Así el Kaioken Y partía como un mono amarillo Me acuerdo que lo atravesaba Y ahí como que se cortaba la película Y terminaba el VHS Y tenía que esperar No sé La otra semana Para poder comprar La otra parte ¿Qué es esta wea? Chau casi Nada más ¿Qué es esto? Showcase Era un cubón Para ir a ver la película Gratis al Showcase ¿Pero cuál película Estamos hablando? ¿De cuál de las dos Que estrenaron? Esa es la de Turles Sí, la de Turles Esa la conocimos Esa fue como la más masiva Junto con la de Broly Sí La de Broly 1 Esas fueron esas dos Las que daban en el cine Pero yo la de Turles Me acuerdo Que la fui a ver con mi viejo Que fuimos al cine A ver esa película Weón Nunca lo fui a una Weón Recuerdo La película tiene una intro Especial distinta Es cuando Gohan Va recolectando la esfera Tiene una La intro es distinta Pues es como de película Weón Y me acuerdo Es que fueron pocas las películas Que vi en el cine De Dragon Ball Weón Pero esa me acuerdo Muy claro Cuando la fui a ver con mi viejo Porque me acuerdo Que no entendía El agua del árbol De este Goku Meo raro Me acuerdo Que me gustó entenderla Cuando chico Weón Porque ahí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que la fui a ver Con mi mamá Y me acuerdo perfectamente Porque mi mamá Estaba tan cansada Que se quedó Dormida en la película Y roncó toda la película Y cada rato Le pegaba a codazos Porque todo el cine Así como Shhh Y mi mamá Y tu cabrón chico Había quedado vergüenza Ahora me cago en la risa Estaba así rojo Con la cagada Así como Mamá La película La wea Oye Pa ¿No están diciendo Que tú fuiste El que estaba Ahí en la propaganda? No Con lo rubio Con lo rubio Dicen ustedes Era así De rubio Con los chicos Pero no Y de hecho Insisto Soy del 93 Esta wea Es más vieja que yo Así que Incomprobable Fue Lian Fue Lian No se lo ocurrió Lian está en los cocos No Lian No estaba ni plan Ni nada Por esa altura No Si me acuerdo Esta wea Bueno Lo que si creo que Tengo la fortuna Y creo que Por lo que escucho Del Claudio También Lo que logro Escuchar De la Cote También De Pablito Creo que no lo he escuchado Pero Creo que también Creo que Nosotros como niños Igual tuvimos la ¿Cómo decirlo? El privilegio De tener unos viejos Que igual nos apañaron En nuestras weas Cuando chicos Porque Porque puta Todos hemos recordado Cosas de nuestros viejos Cuando nos Nos llevaban Alguna wea Nos compraban Alguna wea Nos acordamos Que eran caras Porque en verdad La wea no era Llegar y comprar No debe 10 O sea 3, 2 Claro Y uno pataleaba Igual Yo me acuerdo Que uno igual pataleaba Así ¿Para qué vamos a decir Como no? Si yo era agradecido Con uno era feliz Uno quería 10 weas Para completar la wea Mínimo Mínimo Sí No pero De esa wea Sí me acuerdo Igual la encuentro Chora weón Porque Así como hablamos De la generación Yo creo que igual Somos privilegiados En esa wea Porque me imagino Que no todos los niños Weón en ese tiempo Pudieron hacer Alguna wea así O sea Como dijo el Claudio Yo me acuerdo De compañeros Que claro Eran como los hijitos Papá Que podían tener Un montón de wea Estábamos La gente que era Más normal ¿Cachai? Los que juntábamos De repente la plata Que era para colación Y nos comprábamos Láminas Los que nos regalaban De repente alguna wea Pero también Habían unos compañeros Que no tenían Ni una wea De eso Y hay que Ganarte la punta De jugar De ahí A la calle Con la palmerazo Con la wea ¿Cachai? Sí O se la robaban Los culados también O te la pegaban Igual Pero bueno Había que hacerla De alguna forma Sí No Pero esa wea Me acuerdo Creo que Que es bonito De hecho ahí Son José Alfredo Dijo Me acuerdo Que iba al colegio Cuando mi vieja Me contó El final de GT Ella lo vio Y yo no Oye Diego Rebaró La pregunta ¿Qué son los cubitazos? Son estas weas Tazos con forma de cubo Sí Puedes armar cubos Era como Que te armara Un cubo Con pura imágenes Sí Sí Entonces tú Lo vas a ir juntando Así Obviamente Estos no Porque no son Correlativos Pero los iba Armando Quizás Quizás Los tenían Allá O sea Los tenían Con el Rombel Argentina Oye Me voy a salir Un poquito Un poquito Bien breve De la pauta Pero siguiendo La línea retro Así como Somos la mayoría De la misma generación Yo creo que También andaban En la onda De cortarle La puntita A los capos ¿No? Para cambiar Las weas ¿O no? Yo dije ¿Qué puntita Dijo este weas? No Sí Sí me acuerdo Para Para esta weas Que tiraban agua Para La pistola de agua Habían unos Que eran así Que eran como Que le hacía Y así Y salía la hélice Ah sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo Lo canje weas Dice así Cagó Se cayó en una casa Y lo perdía el tiro Ay Lo escapó weas weas Sí Sí me acuerdo También canje ahí Los mismos bonitos De acá po Sí Sí me acuerdo Sí Ah ya Era eso nomás Estamos en sintonía Que ahora entonces Sí Oye mira Y Alan Haze Alan Haze O Alan Ah Sí No sé cómo llamarlo Al weas Alan Haze 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 Dice Me acuerdo cuando en el solo TV Te hacían participar Cantando Ángel de Dragon Ball Z En japonés Y el kiwi está disfrazado De Kaiosama Con el chencho Que lo acompañaba Oye Y Tenemos eso Lo tenemos Vámonos con eso Mira Vamos a tirar acá Qué buen recuerdo Ese también Del kiwi Cuando había que cantar A mí me daba vergüenza ajena Si ver a los cabros cantar Sí Pero aquí estáis con weas Igual como que Era por morbo Que lo veía Como para ver Cómo lo hacían Para reírme nomás Pero Pero nunca te tengo que ir Pero igual como que Lo intentaba de hacer así Escondido Y no me salía la weas A mí me hubiese encantado Oír weas A mí no A mí no Vamos a ponerle play Vamos a bajarle el volumen Y la vamos a poner Póngale Ahí está Ya vamos pa' el liguito Yo te quería cantando aquí ¿Cómo era la sexta weas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay no te tengo Maquichirachite Oír Tengo que colocarla Sin haberla wea o no Sí Tú sí Sí buen chido Desesperamos Ah Bueno ahí Te vas a escuchar El kiwi con el chanchito Los otros weas Que están ahí cantando Wean Verdad El chanchito Era como una especie De pasos ¿Esamos la wea? Sí La wea weena ween Mata Ahí está Yo creo que por eso wean Es que tenemos Tanta tolerancia A la frustración wean Yo creo Vivimos tanta wea Tanta mierda wean Tanta No sé wean Porque conozco gente Que más vieja wean Y bien poco tolerante Así que Puta pero yo creo Que tenemos más Toda granza Que las generaciones Nuevas wean Nosotros tenemos Una vez más Deja de perder Todos tenemos que Ganarlo O cambiarlo O aguantarnos O pillarlo Sí de verdad Esa wea wean Un buen punto La wea weena Wean Ahí está el kiwi wean Que le va a estar En la pasta wean Sí Ahora ando por ahí Con machimero No que bueno Así que ahí está Alan wean Viste nos recordaste Un buen momento También ahí Del carajo Que solo te vivimos Wean La wea Ya ponete carita De chancho El toque Puta no quiero Que se acaben Like cabrón Me siento como Tan a gusto Con esta wea Onda retro Que Son buenas wean Son buenas Bonitos recuerdos De hecho mira Mi viejo me está diciendo Sí hijo Fuimos al cine Rex En huérfano Cacha wean Ni siquiera me acuerdo El cine wean Cine Rex Que esa wea Ya no existe Claramente O sea Mi papá me hubiese dicho Hijo te acordás Cuando fuimos al hijo Al cine Rex En huérfano Yo se pensaba Que me llevaba Una porno Una wea así Cuando fuimos al pasapoga Hijo ahí Te acuerdo En ese momento Los cines del centro Daban películas En rotativa La daban una Y otra Y otra Y otra Oh verdad Si te quedáis Sentado en el cine Puedes ir Quedarte a la otra Podés ver la wea De nuevo Yo la verdad No me acuerdo Yo quería puro quedar Y mi mamá Así como sacándome La wea Sí verdad Y con el culo lleno De picas de pulgas Porque siempre se venían Las pulgas En las butacas De los cines Voy a buscar Cine Rex En huérfano Esa era Que tenía Como una subida Wean Larga Por el costado Wean Porque es una La conferencia Directa de Cine Rex También Estamos hablando Estamos hablando Ahí cerca Del Paseo Humá En Santiago Centro ¿Cierto? Sí 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 Por ahí Ahí te tenías Que bajar En moneda O te tenías Que bajar En Universidad de Chile Puta no me acuerdo Wean Porque parece que Pude Chile Pude Chile Y ni a uno No me acuerdo Porque te quedaba Más directo Sí Yo en ese tiempo Vivía todavía En locurro Así que En ese cine Fui a ver Los Picapiedras Yo parece En el 94 93 Ahí yo fui a ver Los Picapiedras Si en ese tiempo No existían No estaban tan Masificados Los malls Si el único mall Que existía Era el Parque Arauco Y que cuando llegó Fue como Oh el Parque Arauco Así como Todos hablan Parque Arauco El Apumanque El Apumanque El Apumanque Ese era El Apumanque Ese mismo Es el Cinerex A ver Sí Weón Ese mismo Ese mismo Sí Sí fue Alcanzo A ir un par de películas Y después De esa hora De pasar El Cinerex Picapiedras Fui a ver Ahí Oh Que recuerdo Me acuerdo Que mi mamá Habíamos tomado el bus Para irnos Bus ahumada Para ir Venirnos a Los Andes Y recuerdo que A las 10 de la noche Tomábamos el bus Y había dos funciones Y me dice Claudio ¿Cuál querís ver? Estaban los Picapiedras Y estaba la película Speed Que es la que sale Keanu Reeves La máxima velocidad Y yo le dije Quiero ver esa Speed Pero no No podemos Porque la weá Es a las 10 Y a las 10 Tomamos el bus Así que al final Compramos así Fui ver los Picapiedras De malas ganas Nomás Pero sí Sí recuerdo Esa weá Y afuera Vendían los locos Estos los ambulantes La figurita Del perrito De Estados Unidos 94 Que era una mascota Del mundial Me acuerdo Por el año Era un perrito Esa vez Sí Por eso lo asocié Como un cafecito Sí Mira está diciendo El Diego Núñez Hoy en día Es un preunique Sí Ah Yo me acuerdo Hay un preunique Qué grande Cierto Ah Ya sé cuál es Mantiene Mantiene como La parte de arriba Del cine Pero obvio Le dice Reunique Mira Ahí dice el Darío Gallardo Oye Carita de Chancho Verdad Carita de Chancho Que era como La canción De la novela Carita de Ángel Verdad Sí Me acuerdo De esto Una versión Sonrisa de Cristal Mira que la están cantando Carita de Chancho Sonrisa de Cristal Carita de Chancho Sí Esto puede ser Hasta como una teleserie Así como Me acuerdo De un Carita de Chancho Los disfraces curiosas Que tenían Weón La wea Weón Viste Nada que hacer Yo creo que Insisto Cuando nos quedamos Con una buena Generación Y con pantalla abierta Weón Porque Estaba solo TV Y después Estaba Estos buenos Pero había uno Que animaba La Zap Capolac En la red Weón Daban Toribio ¿Te acuerdas? Toribio Tú eres Granero Y daban El inspector Gadget Y daban Me acuerdo Senki Que era de Cuando empezaron A dar Bacania En el Televisión En la época Que llegó Pokémon Pero ¿Qué pasa? Que Recuerdo que Hubo una tanda Como de anime Que tiró la red Donde estaban Están arrestados ¿Se acuerdan? Buena serie ¿Se acuerdan? Daban Conan Están arrestados Y lo daban Como a las 8 De la noche 3x3 Ojo Según lo que hacía Veía El club de los tigritos Que empezaba Como a las 4 de la tarde Hasta las 6 6 y media A las 6 y media Empezaba solo TV Que duraba hasta como La 8 Antes de que empezara La novela Primetime del Mega Y después uno se pasaba A la red Y veía Están arrestados Y toda la hueá Y ahí se quedaba Toda la tarde Viendo TV Es que como digo Yo en ese momento Veía Accelera En ese momento No nacía Pablo No nacía Pablo Tenía Metrópolis Intercom Perro Yo en el 93 Cuando Ya estaba Yo nací en Cuna de Oro Pero después Cambié la cosa Pero yo nací Yo tenía Metrópolis Intercom En la mano Tenía Accelera Tenía todo ¿Se acuerdan que antes Las revistas Traían así como Cuando daban las hueás? ¿La revista? ¿O el diario? ¿Atrás? ¿La tanda programática? Ambas cosas Ambas cosas Proximadamente chicos Ahí estamos Vamos a hacer un proyecto Vamos a hacer un museo De colección historia Con mochiles La hueá La hueá Podría ser un stand Bien potente cabro Un stand retro Oye Hay harto material Sí hay harto material Oye El Braison Angiosa Quispe dice Un saludo a todos ¿Saben si la película Superhero Estará en Crunchyroll Antes de los cines En Latinoamérica? No No estimado No va a estar Primero va a tener El estreno Como corresponde Pero nosotros La transmitimos No sé si estará por ahí O ya no Estoy a estar Así que lo invitamos A que le dé me gusta Nos sigue en la página Coleccionista Dragon Ball Chile Revisa el contenido En la página central Y va a ver por ahí Hace unos live atrás Nosotros transmitimos La película Por si la quieren ver No sé si queremos Podemos hacer un pause En la web Retro weón Y nos vamos Como con Unas cosas fuertes Que hay Aprovechando Para que los chiquillos Compartan Porque veo que hay 40 En este momento Y me gustaría Volvieran a compartir Ahí como locos Para que lleguen Todos los que no están Se viene cringe Del bueno Porque Sí bueno Hay dos cosas Hay dos cosas La primera y la segunda Está El concurso Nuevo Que se nos va a venir Con un premio Espectacular Que 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 el Pablito Lo va a mostrar No 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 por favor No wey No Y la otra Y la otra Es una sorpresa De una resina Maddie in Chile Pero de real De una persona Que Conozco muy bien Muy bien Y que La anunció hace poquito Y que va a haber Una sorpresa Para todos los guerreros Z de coleccionistas Dragon Ball Chile ¿Con cuál de las dos? ¿Con cuál de las dos Quieren irse? No sé ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público ahí? ¿Qué dice el público? Me congelo Me congelo Me congelo Nos quedamos ahí Se congela Se congela No sacas onda Claro Titán Negrete Titán Negrete De él estoy hablando Se congela La noticia Diego Rivarola La primera dijo Quieren saber del concurso Oh Mira La primera Quieren saber del concurso A ver Dice aquí La resina primero Puso uno Cristian La primera Chuta Están opiniones divididas ¿O no? Están divididas Chiquillos Eso es importante No sé ¿Qué dicen ustedes? Eso es importante Dijo Camiruaga Claro Todos los programas Pobre Camiruaga Yo iba a tirar una talla Pero me arrepentí Cuando la edis puso Me congelo Dijo Cangri Pero no la quise tirar Porque ahí debía ser muy Funáquil Rodrigo no Rodrigo no Para que el Pablo La muestre ¿Viste? Pablito ¿Qué es Rodrigo? El que te gusta ahí Pablito Tu fiel auditor ¿Él es? Pues él es Rodrigo ¿Te cuento quién es? No Después me lo decís Ya pongan la resina primero Para el talento chileno Vámonos con la resina A ver Apareció Pedrito Cárdenas Pone las dos Pedrito Vivito 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 Apareció bien Dijo La tercera No Ya que he pensado Yo la tengo Yo la tengo Ah la wea Yo la tengo acá Acá abajo Todo lo que voy a decir Tengo miedo Yo la tengo aquí abajo Vamos con la resina entonces Yo la tengo aquí abajo ¿No la pudiste tener al lado mejor? ¿No? La wea Sí, también puedo A ver Pero hay una música De este personaje Por aquí cerca ¿No? A ver Estamos escuchando El final bout Vámonos con A ver Oye Ahora que dices Final bout No sé si quieren dejar Una Una previa De lo que se podría venir A futuro ¿No? O lo dejo ahí nomás No, déjala ahí Déjala ahí Ya, la dejo ahí nomás Ahí encontré la canción Siendo la 12-12 Del 2 de julio Les vamos a anunciar Lo siguiente Nos postulamos Presión No, mentira Chida la bancada Figuras para todos Va a haber un nuevo estudio Que se llama Revenge Studio Creo que es Que va a anunciar Su primer trabajo Y es Un Freezer Está bueno Un Freezer Con un Esculpido Y con una calidad Que impresiona Impresiona Para hacer el primer trabajo Ya hemos hablado De la resina Ya sabemos En qué fijarnos Esta resina Es Esta es la primera Imagen que le estoy Mostrando Si nos vamos a la segunda Es la parte completa Oh, sobre la nave Puta, una buena base Vamos a poner Esta foto Que está bien Haciendo la Revenge Studio Búsquenlo en Instagram Cabro Búsquenlo en Facebook Aprovechen de Seguirlo Se vienen Se vienen Cuatro proyectos Cuatro Este es el primero Ya, pero este El que está Ya más cercano Este es como El alfiche promocional Ya de la resina Pero esta misma pose La vamos a ver En esta foto Que es como Ya más real Y aquí ustedes Pueden ver Cómo es la resina De este freezer Va a ser una resina Barata Ya, todavía no está El precio final Pero va a ser barata En comparación A lo que valen La idea es como Llegar a Harto público Que no junta resina Y bueno Detalles que a mí me encantan Ya voy a nombrar Tres Primero El esculpío Un poco Y cómo están mostrándonos A Freezer Ya, porque Este es como El Freezer Que recuerdo De la niñez ¿Cachai? No No ese como Más piola Sino que Ese como Con un poquito De cara de maldad Como que Es medio afeminado No sé Como que eso Recuerda a un hueón Chico Eso me acuerdo De Freezer Lo segundo Me gusta el efecto Que tiene Como que estuviera Volando en la nave ¿Cachai? No está No está encima La base Está flotando Está flotando Ya Y la tercera Que me gusta Es la base Como dijo el Claudio Pero Tiene una tecnología Que no he visto En otra resina Y es que Uno tiene que pensar Cómo esta hueá Con estas patitas Va a soportar Semejante hueá Buen punto Tiene algo En la base Al medio ¿O no? Estas patitas Van a ser de metal Opa Y ahí va a estar Toda la magia Compadre Para que El Freezer Aquí Haga toda La magia Y se mantenga Como corresponde No recuerdo Si tiene luz No recuerdo Nada más Pero ¿Por qué queríamos Anunciarle esto? Es porque Es para que estén Atentos Porque Nuestro compadre Ahí de Dragon Shop Se va a rajar Con una de estas Para la gente De Coleccionista Dragon Bochila Buena 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 Se va a rajar Con una Así que Tienen que estar Atentos ahí Cabros Para Cómo Cómo la van a regalar Qué tienen que hacer Yo desde ya le digo Sigan a Revencha Studio Estén atentos Porque Bonitos productos Se van a sacar Bueno Y este bueno Es un 7 Es como Igual que el Charlie Aunque No puede haber Weón más honestos Así que 100% Somos varios Los clientes Aprovechamos Mandarle un afectuoso Saludo al Charlie Al Nacho Al Hollywood Que no pudieron Estar con nosotros Y también Aprovechamos Promocionar De cierta manera Al Charlie También En sus ventas Y demás Acuérdense que Cualquier figurita Que necesiten Pueden Contactarse con él Charlie Collection Se va a venir cargado Por lo que tengo entendido Así que Ya se vienen figuras Creo la próxima semana O subsiguiente No sé Para que igual Vayan juntando platitas Lo estamos esperando Hace rato ya Al Charlie Para que nos tire ahí Un listado De las cosas que tiene Porque ya que no está No ha podido Estar los likes Para que aproveche Porque Charlie Tiene Puta Tiene mucha merca Tiene cañada Sí Así es Ahí está Diego Rivarola El link ¿Por qué puso el link? El link ¿Está al lado de acá? Ni siquiera está al lado de acá Este buen escribió el link Por gusto Ahí está el link Así que Gracias por ahí Por la novedad Que nos dio El El tan negrete Ahí entra Y se viene Se viene Se vienen cositas buenas Está bonito Bueno No Buenos detalles ¿Cachai? Esos rejuños En el cuerpo Está bien proporcionada La figura La cara de manda Bueno Vale Sí Eso es lo que me entrega O sea Lo que me atrae más De Sabéis lo que El flashback Que llega a mi cabeza Al ver esta resina Más que flashback Una proyección a futuro Es poder ver un cel perfecto Sobre el El cosito este Del capullito Que salió Como en una onda así O ver un Majin Bu Gordito saliendo Del huevecillo También No sé como Sería bonito Sería bonito Pues lo dejo ahí No más Es verdad Bueno Está bueno Está buenísimo Los otros proyectos Que se le vienen Son bien bonitos Bueno Yo ahí he visto Algunas fotos Que me he mostrado Y se ven Bueno 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 Oye Y dice Faltan las subastas Del Charlie Mira Diego Vamos a incentivar Al Charlie A que se tire Muchas subastas Y que hagamos Un like de subastas Vamos a incentivarlo Al weón Para que suelte merca Si queremos cosas El weón Acapar a merca Para jalar el solo Sí Es como el narco Que se queda Se jala a la wea Se jala a la merca Si No le cuente Puta la wea Tierra como talla Pero la wea Es verdad Chaliculeada Toda la merca Oye Claudito Vámonos con el concurso Porque veo que los chiquillos Están atentos Y veo que lo quieren Así que Vamos Vamos Cuéntelo Le voy a darle El primer plano Uy A mí me va a dar El primer plano Para contar el concurso Pero yo quiero Quiero darle el paso Al Pablo Para que cuente Ya Pablo Cuenta Como Llegamos a esto No tengo idea La peor descoordinación Del mundo No 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 Lo que pasa Es que Alguna wea le pasa Muchos recuerdos Estaba leyendo La escena Pues entonces Como decía José Pablo Y leí Claudio ahí En el este Dije No Está bien Son cosas que pasan Bueno Son cosas que pasan Yo ya hace rato Digo Un live Dos lives Ya lo había anunciado Pero ya lo tengo Lo tengo en mis manos 50 centímetros De pura ricura Mira 50 centímetros Eso es como el Charlie O un poquito más grande No sé ¿Para delante o para atrás? O para el lado De altura De altura Esta maravillosidad Esta wea Increíble Miren cabro Miren cabro Miren cabro Es grande weón De verdad No Es más pequeño Que tenía ahí De verdad chicos Esta wea Es grande Y cae perfecto Para que lo puedan Posar en su vitrina Tiene soporte Por la parte de atrás En este caso Para que pueda quedar Enganchado Si es que lo quieren Qué lindo Viene en este caso Con conexión Vía USB El cable En este caso Es de un metro y medio Se puede Esto es maravilloso De verdad Cuando el compadre De Tayo Tayo Print Se llama El compadre Que hace este trabajo Él no ha regalado nada Yo solamente lo compré Porque me parece Que un trabajo Es excelente Y yo quiero Que ustedes puedan Aprovechar de tenerlo Yo de la parte Me pedí un trabajo Para mí Bueno El compadre de Tayo Print Dentro de lo que él hace Que él Es quien diseña Todo esto Y quien lo moldea Y todo eso El compadre Se dio La paja Literalmente La paja De que Podemos descargar Una aplicación En el celular Para que lo podamos Vincular con internet Y con bluetooth En este caso Para que uno pueda Colocarle la luz El color que quiera El tono Si quiere que se apague Si quiere que se prenda La visa de Google Que haga la buena que quiera Y lo hace Impecable Además de poder Tenerlo conectado A USB Y venderlo con el botón Si tú quieres Un trabajo compadre Para poder hacerlo Pero a lujo Por ejemplo El chaleo tiene ahí Google Enciende las luces Pum Se enciende todo Y con el logo De Dragon Bolseta Es maravilloso Así es Entonces Chicos Nos caneamos un poquito Para poder pensar Como regalarlo Nosotros sabemos Que Yo sé que se motivan Yo sé que les gusta ¿Cachai? Y puta Me tocó rajarme Que ya rajaron Así que le pedí ayuda A los chicos Y pensamos ya Hace rato En muchas cosas Que teníamos Dentro De las ideas Que estábamos barajando Y debo Debo señalar Que a Holu Se le encontró Pero una idea Así pero Increíble Y ustedes Conocen los cosplay Low cost Imagínense Conocen al chinito Con los cosplay Low cost Con eso Literalmente Cosplay Super Con netas Cachai Con cosas Super Simple Así es Pero Nosotros Para poder motivarlos A participar en esto Esto lo voy a Lo vamos a lanzar Para el próximo live Viernes o sábado Y vamos a coordinar bien Pero nosotros Los queremos motivar ¿Cómo los vamos a motivar? Bueno Nosotros Como administradores También hicimos Nuestros propios Cosplay Low cost Y ahora Ahora Nosotros Se los vamos a presentar Uno por uno Claro Para que tengan Ideas De cómo hacerlo Por ejemplo Aquí estamos Viendo A nuestro querido Claudito ¿O no? Ahí va Ahí va Ahí va Claudito Ahora va Ahí va Con mucho cariño Para todos ustedes Ahí va De Satán Esta vez Mister Satán Ya se hizo Lo que se pudo Dentro de los recursos Que yo Podía acceder Que esa es la idea Que ustedes se la ingenien Y puedan Hacer algo así No algo tan elaborado Pero Obviamente Que Si es mejor Más probabilidades Quizás también Tienes de ganar Exactamente Vamos a Vamos a hacer Una No sé si queremos saber De dónde sacó Claudito Los pelos No No quiero saber Porque mira Cómo son Mira Cote No pregunté Que no te va a gustar La respuesta Es lo único que te digo Lo único que te digo Pero viste Ahí hay que saber Sacrificio Oye Con razón Me pica tanto Ahí está la wea Demasiado contexto Demasiado contexto Para las personas Que estaban preguntando Cuál es el El nombre De la tienda Del chico Que hace este trabajo Se los dejé Pegados en el Comentario Su nombre es Tayo Print El compadre puede hacer Muchos diseños Con varias cosas Que ustedes tengan El compadre trabaja Con otra persona Literalmente No es como que Este va a ser Un grupo de personas Que hacen todo esto Él es Quien lo hace Y más su diseñador Nadie más Y Para dar un poquito Más de contexto Vamos a hacer Una votación Y la votación La vamos a hacer En conjunto Con los administradores Que estén Obviamente ese día En el live Y también vamos a Hacer una participación Con ustedes En el chat Para poder decir Cuál es el mejor cosplay Low cost Para que se pueda Llevar Esta Querida Este querido logo Yo de verdad Que estoy Quiero Me lo quiero Quedar Tuvimos Tuvimos la oportunidad De verlo Encendido En una foto Y es Hermosísimo Hermoso Es muy lindo Voy a hacer Un perfil falso Para participar Hermoso Para que se motiven Cabros Bueno Ahí van a subir Las bases Tienen que puro Mandar su foto Y mientras antes Mejor ¿Cachai? Y démosle Si tenemos a Claudito Vámonos Con la Cote No La Cote La Cote No está No Yo la Cote La vi La vi La vi Porque subí Tanto la foto Para que se motiven Pues chiquillos Se tienen que motivar Vámonos con la Cote Mira Está Cacha Mira 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, cabro? No ¿Quién es? Está Cacha Mira Está buenísimo Toma Está bueno Ya saben, cabro No voy a ser menor ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la Cote? ¿Qué están diciendo? Oye, los hueones maricones Que funciona acá Son los pelos pegados De la maíz cocos Del Nacho La hueá No, viste Estaba muy buena Esa idea de Trunks Dijo que todavía Le quedaba picando Así que no sé Así que Vamos chiquillos Están tomando ideas Tomen nota Ya vieron la del Claudito Están viendo la de la Cote ¿Quién es ese Pokémon? Pero oye Hay alguien que está bien No ha aparecido hace tiempo Pero sigue hablando con nosotros Sí Ah Sí Está Él es el misterioso Yolu-chan Yolu-chan Por verdad Yolu-chan Veamos a Yolu ¿Con qué nos sorprendió En el cosplay? Oye, oye, ojo Claudito se había puesto Unos pelitos Que sacó de la maíz coco La Cote Ahí Su espadita Su chaquetita Se caracterizó ahí Con una poletita negra Para abajo Pa Trunks De una Cosa simple Vamos ahora con El Yolu Ahí está Yolu, mira Grande Yolu Qué Yolu Qué Que crack Y ahí Bueno, ahí se puede Cachar Se puede ver ahí Que tiene un Como estas weas ¿Cómo se llaman? Se me olvidan No, no De hecho es como un polerón Un polerito Ahí está con rojo Ahí está con rojo Mira, se puso un chaleco Atrás Ahí Negro Debe andar con una wea negra Acá también La polera en la cabeza Al revés Y los ojos Mira, qué buena Qué buena Yolu ahí Bueno, y acá está la colección Del Yolu Así que No hay Ninguna duda Que sea él Así es Sí, también Sus ilustraciones Atrás Ahí está Yolos 31 minutos Pone Juan Mata Mucha de su madre Mr. Popos Yolos Así que Bien, bien ahí Muy bien Nuestro compadre Yolu Está bueno Está bueno Está bueno Vamos caros Vayan tomando notas Aquí podrían haberse echado Pastita de zapato También De todo se puede hacer Con cosas simples Que uno pueda sacar De la casa Chiquillos No se compliquen con eso Sí Tenemos que ver Dónde están las cosas caseras ¿Cachai? No vamos a ver una hueá Así hecha Bueno, acá Va a ir otro más Acá va a estar Pechan No Y si está Pechan Tiene que estar el papapo Está El pulpo Entonces Bueno, yo al menos Quise sacar esta foto La primera foto Oh Qué lindo El proceso Pechan 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 con la sábana Una sábana verde Y una sábana blanca Y un cinturón allá Yo la veo ploma la hueá Bueno, entre ploma Verde oscura No sé vos decirlo Ya Ahí Bueno, y ahí hay un cinturón culiado Y Pechan Mira qué hace Pechan ahí Mirando Me dijo Me dijo ¿Por qué sacaste la sábana De la cama? Si yo no las me Segunda foto Un gorro de cumpleaños Y guantes Para La cocina Para la cocina Y allá se ven unas tijeras Mira ¿Veis unas tijeras por allá? Oh Ah, mierda Y ya Y aquí está mi cosplay Compare Mi cosplay El resultado es A ver Cacho Mira Mighty Mask Mighty Mask Cacho Qué grande Mighty Mask Ahí están las fotitas Ahí están las fotitas Está filete Y el cuerpo igualito Oye, güey Pero está filete La verdad que me gustó mucho El Mighty Mask La cagó La hueá que más me gustó Si yo aquí con la sábana Es que para que no se cayera Me las puse aquí adentro Entonces parecía Como que tuviera pechuga Entonces me gustó caleta Tirármelas para atrás Pero bueno Así que bueno Ahí es lo mismo, cabrón Ustedes pueden ver Son dos sábanas, güey Guantes de cocina Y una buena impresora Sí Nada más ¿Cómo metiste en charla Allá abajo? Jajaja Oh Oh Igual que todos los viernes Así que bueno Vámonos ahora Con Pablito Pablito, mira Oh Oye, lo mejor Para el último Yo no he visto la de Pablito Así que dicen Que lo mejor para el último Ya estoy con el hype Pero Hasta expectativas Sí Y de hecho Mira lo que vamos a hacer Mira, estamos haciendo una comparativa Sí Ah, ya Va a desayaman entonces Ahí tienen otra idea Hacen una comparativa O tirar su imagen inmediatamente Ahí tienen ejemplo Lo que pediste por Aliexpress Lo que te llegó Expectativa de su realidad A ver Conchetumán A ver Oh Oh Mira Chris Pratt, weón Guardianes de la Galaxia 3, weón Conchetumán, weón Completamente casero, perro Confort A ver, cuéntanos un poco, Pablo ¿Cómo lo hiciste? De arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba Tú dime Usted quiera Como a usted le gusta De arriba, de arriba Bueno, aprovechamos de arriba De la cabecita Arriba Arriba de un pañuelo Barba no tiene por qué estar Cabe señalar Ahí en reflejos Ahí mi perra Me está viendo así como reflejo ¿Qué está haciendo este weón Con toda esa ropa? Ya Beto, a ver Lo que tengo En este caso puesto Como capa Es una cortina Lo que está como amarillo Es un wincham Embalar Ya Tengo Un polerón negro Arriba Un chaleco Manga larga Me tuve que arremangar La weón Está por acá ¿Ya? Guantes blancos No tenía Así que ¿Qué dije? Ahí me ayudaron Con Ford Con Chitumare Con Ford No vaya Con Chitumare Pum Listo Escotch Listo ¿Qué tengo en la cintura baja? Porque el chaleco me ha llegado A la cadera Pum Guantaba la cintura Ahí Pum Toalla Listo Ahí tenemos la espalda Ajá La negra Mira Otro Oye ¿Quién te sacó la foto? ¿Quién te la sacó la foto, Pablito? ¿El perro? Mi pareja Ah, la pareja Camila me estaba ayudando Camila me estaba ayudando a sacar esa weón Y aquí no se ve el cinturón Así que vámonos Porque hay más fotos, pues, weón Me demoré como una hora en hacer esa weón Mira Oh, ya Mira Mira, Pablito, weón Sí o no Weón, qué manera está el cagado calor Ah, la weón Bueno, ya es la última Está acá, verá Ahí está Mira, qué buena Oye, mira, poza Se ha luciado Buena, buena Y fíjate Fíjate en el detalle De la capa La capa que está ahí Volando, weón Ahí está para arriba Se la sacó con Con expresión Mira, la capa tiene vida propia Como la de Doctor Strange Así que Muy, muy buena, weón Oye Y para levantar el hype De los espectadores Cuando vean la del Charlie Y la del Nacho Se cosplay Putana Que al más loco estoy Ya, dejémosla ahí nomás Ah, la weón Ah, weón Ah, weón No, bien, Pablito Bien jugado, compadre Los felicito Que son ingeniosos Chiquillos Sí, así que Ya saben, cabrón Ojalá que participen Pablito se quedó pegado O está enmadado Está en chop Se pegó A este weón No, se quedó pegado En cualquier momento Se nos cae Pablito Pablito, weón Danos tus impresiones Hola, weón Me estaba buscando El cosplay del Nacho Weón ¿Dónde está? Sí, weón Es la Paldía de la Oye, Pablo Sigue pegado, weón Puta, Pablito, weón Qué buen shock, Pablito Fue demasiado para él Fue demasiado para él Fue demasiado para él, weón Fue demasiado Y me perdí Por el Luis André Puta Llegaste tarde Por Luisito Ya dimos todo Lo que teníamos que dar Así es Era cuestión de tiempo Viste Era cuestión de tiempo Para que cayera Qué bueno Ahí, ahí Espérate para allá Ahí, ahí Hola, Pablo ¿Cómo están? Saluditos a todos aquí Claudio Hola 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 Si no es el Charlie El Pablo ¿Ahí, cocheo? Sanbeca, po, weón Sanbeca hizo alrededor Hizo alrededor Dios mío Ah, weón Ah, weón Vamos a hacer algo Deja en la bura cagada Deja hacer algo Oh, oh A ver Estoy teniendo los comentarios Pablito, cuéntanos más Pon ahí el Joaquín Ya Oye, aquí Se cayó No dejar así, verme Ahora eres Pablo Eres el Funaki Eres el Solo para hombres Yo envío a este Pablo, weón Bueno, oye Y el último cosplay, cabrón Que hay que estar Del Nachito Ahí llegó este weón Vamos a tirarnos Para arriba Ya Vamos a hacer eso siempre Vamos a dejar siempre ahí a Al 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 Maxi Al Comodín Oye, te hayas impresionado Pablito parece No querís ver El cosplay del Nacho Me hizo aquí la chucha Aquí va el cosplay del Nacho, cabrón Ahí va Ya sé cuál es Le pusiste la cara Tenés que mostrarla en dos segundos Y borrarla Ahí está el cosplay del Tacho Échale para atrás Quítale el SUV No No huevos No huevos No huevos No Por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp 6 niños en casa Tápele los ojos Sí, sí Ya bueno Bueno, pero cabrón Son las 12.37 2 de julio Y Entrando en julio, cabrón No sé qué puede pasar Este es el Nacho Yo no sé Le habían puesto la cabeza A Julio No, lo cansé Se me fue Perdón Perdón por la Fatal Productions Lo es mío Es un manga Cosplay de pichu Oye, yo igual Tengo que reconocer esto Yo igual voy a estar Muy expectante Al cosplay de Liam Quiero Quiero ver Cómo se la va a jugar Si es que Chiquillo Lleva el confort Tiene el pelito largo Podría ser ahí De Tronos del Futuro No sé Mira Verdad O podría ser El cosplay de May También ¿Quién sabe? O de Lanch Mira No sé, pero Pero ahí queremos Queremos, bueno Mira, que ha hecho Mi mamá, me cago Y me ha hecho Que Chiquillo Gastó caleta Para hacer el cosplay Del gran Sayamán Y Pablito Será sin genio súper Dice Pon el José El Nacho La idea era motivar Ian Un cosplay de Ian El mismísimo Oye, saludos al Hernán Un nuevo coleccionista Saludos a Hernán Participe Por lo que acabamos De anunciar El cosplay pobre De aquí al próximo viernes Para ganarse ahí Lo que tiene Pablito Entre Entre sus piernas Está bueno De verdad que está bueno Me gustó muchísimo Sí, no Está bonito Aprovechen antes Que el Pablo Se arrepienta Se lo deje Yo pensé que el Pablo Le iba a mostrar Sí Estaba esperando eso Eso voy a hacer Lo voy a mostrar En ese sentido Yo creo que el Pablo Lo quiere regalarlo Sí Se arrepientió ¿Dónde se manda la foto, cabro? Vamos a subir la publicación Darío Y ahí vamos a A subir la foto Y las bases Y todo lo demás Sí Ya, pero Cacha Que el Joaquín pone O que Liam haga el cosplay De Yamcha muerto Bueno también Bueno también Sí Así que Tienen que Puro ingeniarse la cabros Y de verdad Está muy bueno Así es Cacha, mira Ah, ya tenés que apagar la luz Ahí sí Ahí Ahí te hicieron Un primer plano Mira Mira qué bonito Ahí Rodrigo Leiton Nos está preguntando Si puede ser Más de un cosplay No es malo Porque al final Igual vamos a votar Claro Oye El Darío Todavía está diciendo Que no lo hemos agregado Pero si la gota Te dijo Darío Que le hablaste Háblame Y te agrego Está bonito Está muy bonito Pablo Pedazo de regalo Que te mandaste Sí Está muy bonito Bueno y uno Nunca sabe cabros A lo mejor Se hay tantos participando Y hay muy buenos Concursantes Siempre puede saltar Algo más Así que Claro Sí Denle nomás Es verdad Claudio ahora Con bigotes Puede hacer el cosplay Del caballero Que aparece en los torneos El Nacho Dijo que era Por Don Ramón Vale Cote Ahí te hablo Así que Ya saben cabros Ya saben Ya pues Oye y nos queda Justo un tema Que dejo ahí Introducido Claudito A ver Un juego ¿Qué juego Ustedes recuerdan De Dragon Ball Z? Uy Por parte Por retro Si seguimos La línea retro Son muchos Considerando El Super Nintendo La Super Famicom El Playstation Que en este caso El Dragon Ball GT Final Bout Que fue uno de los primeros Juegos 3D Que salió Me acuerdo En venta Al público Y Para qué hablar De los actuales Que ya Como que se compieron El límite entre La realidad Y el anime Como que no se nota Diferencias Por eso me refiero Es verdad No se nota Pero mira Nombraste los dos Que yo también Tengo en la cabeza Claudito El de Super Nintendo Weón Super Butoden Budoten Butoden Una hueá Así Y el Hyper Dimension También Eso me acuerdo Que no llegaron Parece que Eran como Juegos que por cierto Hacían muchos spoilers De lo que también Venía en la serie Porque eran personajes Que tú no tenías Puta idea De quiénes eran Nada Era como Qué chucha Estos juegos Estos monos Qué son Sí El otro El Final Ese de Play 1 Play 1 Que traía Una Bueno Sí Era triángulo L1 No me acuerdo Pero había una clave Para sacar el Goku Un cuarto nivel Y el Monofinato Cuando me lo terminé Recuerdo que era Baby Osaru Sí Y era la mea hueá En la pantalla De hecho Uno De los pocos Juegos Como no tan memorables Pero que tenían Que eran muy buenos En términos de historia Que eran Game Boy Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Era esta hueá Del Dragon Ball Legacy Of Fury Era buenísimo Era típico Típico juego lineal Cachai Avanzando historia Pero Iban subiendo niveles Te cambiaban los personajes Usabas a todos A todos Gohan Trunks Yamcha Ten Shinhan Killing Picoro A todos Pero era de aventura O era de pelea Ese juego Era aventura Ya Que era muy raro Porque Lo que generalmente Te muestran Es el Es un juego O sea Tú no piensas en Dragon Ball Es pelea Fija Pero era aventura Si Viste Si pues eso es lo que tenía Mira Ese juego El 3 El 3 que abordaba Todo lo que era La saga de Majin Buu Yo recuerdo haber jugado Mucho el 2 Porque me acuerdo Que había una técnica Unos botones Que había que apretar Para parar los poderes Y se jugaba a pantalla Dividida Si no mal recuerdo Te dividía De cierre tierra Y podías hacer los poderes cruzados Antes de los Tenkaichi Era esto lo que te dividía La pantalla Y recuerdo que el 2 El botón en 2 Creo que era Ambientado en lo que era Cell Mira por juegos del 94 De hecho La música La música Del juego Y los efectos Son notables Porque generalmente Son las mismas poses En Japón Obviamente Adaptadas para un formato De esos bits Pero Eran buenísimos Y aquí es cuando Yo llegué luego Con Trunks De hecho Hay un juego Que es más antiguo Que este Y que una de las primeras Consolas muy muy baratas Que me regalaron Fue un Polystation Y había un juego Era un Volta Mendez Ya No pero estos juegos Eran tan ricos Porque no sé Sentía que era Era la serie del momento Era un juego licenciado Eran personajes Poderosos Personajes que hasta Uno ni siquiera Entendía Por qué era así No Era una maravilla Para mi los juegos Puta Si me preguntaba Quien chucha era Dabura Ahí está como Se separa la pantalla Ahí está como Se separaba Viste Y después te acercabas Y la línea se separaba Claro Hace el efecto De aquí Te cargabas Te cargabas Con dos botones Me acuerdo Debí que apretar Dos botones juntos Y así esa hueá Y era una U para adelante Y el A Y una U para atrás Y el A creo Detenía ya el poder Una hueá Así era Era súper cuático Y había poderes Que eran súper cuáticos Habían efectos de combo Habían como habilidades Especiales Para ir a agarrar Este combo Era muy bueno De verdad Creo que Esto fue uno De los puntapis iniciales Para poder sentar Las bases De lo que nosotros Conocemos Como los Dragon Balls Era Urocat En Kachi De Blade 2 Así es Esto era el puntapis Las peleas De dos niveles Los efectos de poder Las distancias Entre personaje Y personaje El minimaba Porque Cabe señalar Que obviamente Arriba hasta el logo Porque es la típica promoción Pero aparte De los efectos De la barra de poder El efecto De la barra de ki El tiempo Cachai Y la cantidad De partidas ganadas También te aparecía Un minimapa Cachai En qué sentido Estabas tú O sea Si estaba más lejón A ti Cachai Y si estaba arriba O abajo Así es Había un minimapa Para Son detalles Cachai Que definitivamente Son muy importantes Y sentaron mucho Las bases Para la juguación Más adelante Así es Mira Yo quiero hacer un paréntesis Respecto a los juegos Porque El Super Nintendo Claro Vio luz Más o menos En el 91 Hasta como el 98 Que fue cuando ya murió Se descontinuó App Y este juego Es del 94 Como en la mitad En la época dorada De lo que es Super Nintendo O Super NES O Super Famicom Como se conoce También en Asia Pero Hay un juego Que Para mí Cuando yo lo vi La primera vez Me ocasionó Casi el mismo hype Que produjo Cuando yo vi La intro De Dragon Ball GT Final Vought Porque Dicho sea de paso Lo que tenía Playstation Que al ser un CD Podía almacenar Más cosas Casi siempre Las intros Eran videos Entonces uno quedaba Como Al final jugabas Y te desilusionabas Un poco la gráfica Pero La intro y todo Era muy bueno ¿Cachai? Era un juego Que se llamaba Corríjanme en el chat Si es que Me estoy equivocando Creo que se llama A ver Creo que era Ultimate Battle 22 Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Que era como Un Battle Royale 3 contra 3 Pero tenía Una intro La weá Donde te mostraba Todos los personajes Del juego Haciendo como Su poder O mostrando algo Así como Haciendo un Y no sé Si el Kike Si es posible Pueda mostrarlo Ahí Puta se fue El Kike Con la chucha Ese juego Yo al principio Cuando lo jugué No entendía Casi nada Es super confuso Es super confuso No entendí Casi nada Pero La cantidad De personajes Que tenía Lo hacía Súper atractivo Super Súper atractivo El juego Y ojo Que tenía Una Segunda intro Que era Un desbloqueo Parece Donde venías Más personajes Kike Es posible Si se puede Obviamente El hecho Puedas tener Tirar desde Youtube ¿No? ¿Cómo se llama? Ultimate Ultimate Battle 22 Hay un Hay un par De Bueno Algunos chicos Flipparon con El juego De verdad Porque Esta es como La otra parte De la nostalgia Realmente Que a uno Le llama Mucha atención O sea Si Lo que uno Pudo coleccionar Pero Claro Uno de los que Coleccionaba Igual Quería vivirlo Vos querés Sentirse Veguera Querés Sentirte Goku Y Esa es la weá Y esto Te da Hacer Partícipe Eso Puta Algunos mencionan En este caso El Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Del Play 1 Como lo decía En este caso Francis Claro Ahí en este caso Christian Bilt Complementando Dice que Se saca de su cosa Hay un puesto Con la cosa Longaniza Jake Hyper Dimension Hyper Dimension El Final Abot Intro 1 También era muy bueno Hay un detalle Que tiró el lenzo Que es muy cierto Y que también Que claro Estamos hablando De Super Nintendo Y de esa época Es como decir El juego O sea Lo que valía El juego Porque uno Al fin y al cabo Iba cambiando los juegos Con otras personas Me pasas el Yoshi Ice Land Y yo te voy al Super Mario Claro Pero vos decís No pues weón Este juego compadre Vale por dos Vos me tenís que pasar Dos juegos a mí Y yo te paso este Sí porque era más valioso Era más valioso Era de oro Es la misma onda Tenís toda la razón No sabéis que creo Cabro No sé Dragon Ball En todo sentido De todos los que estamos Aquí presentes Nos marcó Fue tan transversal Hacia nosotros Y también fue una serie Que llegó a nosotros También en momentos difíciles Que por eso yo creo Que la amamos tanto Yo creo que Mucha gente Queremos la serie Por lo mismo Porque mira En términos de merchandising Puta Vende como loco Tenía el tema De las tapitas En temas alimenticios En temas de Mira ahí está la intro Como no va a ser linda Mira En temas de videojuego En temas de sociabilidad Cuando jugás A las láminas Cuando te pegás Y el pique De ir a cambiar Aquí y allá Creo que fue tan transversal Tan bonito El tema de los álbumes Creo que yo me quedo Con muchas cosas positivas A pesar que también Omitimos Que en esos años Hubo muchas funas A Dragon Ball No sé si ustedes También se lo recuerdan El tema de Quizás por ahí Escuché que era Por el hecho De que tenía Tanto éxito Porque fue algo Que agarró el mega Y lo empezó a dar Que hagámoslo pico Porque cuando Alguien está triunfando Es como Veámoslo en el suelo Pero como que empezamos El Consejo Nacional De Televisión Que esta hueá Es antivalórica Que esta hueá Las peleas Que esto es malo Y si tú te fijás En lo medular De Dragon Ball Nunca apuntó a eso Es más Actualmente ahora Goku Es amigo O compañero De todos sus rivales Entonces ¿De qué Hueá me está ahí hablando Cuando decimos Que es antivalórico? Ese es Claudio Que estamos mostrando ¿No? Ese Sí Sí Ese es Pero no tiraste La intro completa Es que el video Sí Cuando está la intro completa Este juego No lo jugué Ni siquiera lo recuerdo Era muy confuso Era acuático Era como de 3 contra 3 2 contra 2 Una cosa así Era como Era como Que no se atrevió A salir de la plataforma 2D Pero sí Mostrarte una Una plataforma 3D Porque chas Era acuático Y lo acuático De este juego Que a mí me llamó Mucho mucho la atención Aparte de las combinaciones Y poderes Que era obviamente Que tenía que pegar el salto Era que podías mezclar Y hacer pelear Personajes De distintas generaciones Claro Cosas que no iban a ver nunca En la historia real Claro Y este güey Había ido a buscar De estos jueguitos Ah Y los tenía ahí Los tenís Porque si se dan cuenta La entrada del cartucho Del Super Nintendo No es la misma Que el Dicho sea de paso Super Nintendo Que es americano Esto es japonés Cachas que tienen La guatita como distinta Sí Pero el verde Que tenís un botón Sí Ese es el Ese es el 3 El que mostraste El 2 El 2 De Cell Este es el 2 Ese jugué yo harto A ese le digo Que me acuerdo Que en la pantalla De Star Estaba Gohan Parado con la capa En el templo De hecho De hecho De ahí me tomé Una Para poder informar Porque también tenía Bueno Cuando los eran sacados La película Era obvio Que me tenía Que basar en eso Esto Esto yo no me acuerdo Haberlo visto acá Esto Ese era el de RPG Si no me equivoco Esto Tengo ahí guardairos También Bueno Y claramente Si pusiéramos Si pudiéramos Ponernos al lar de juego Claramente Nosotros Ahora es Sentarnos O por lo menos Pensar ahora En lo que es La vieja escuela De todo esto Cabe destacar Que los primeros juegos De Game Boy Y Super Nintendo RPG O que intentaron Esmular El éxito Que tenía Final Fantasy Al ser un juego Que era oportuno Eran un fiasco Eran malísimos Eran súper Poco técnicos Poco pulidos Eran guay lineal Y con un texto Pero hasta que ya Como si no te bastaba Leer el manga No Texto guay Para un juego De 8 bits Oye chiquillos Veo a la Cote Muy calladita Le quiero preguntar A lo mejor No es el fuerte de ella A lo mejor No sé Pero Alguna experiencia Con juegos De los hermanos De algo Que tú recuerdes Nada de nada Nada de nada No jugué videojuegos De ningún tipo Y en mi caso Nunca hubo consolas Ninguna Entonces la verdad No Estoy callada No porque estoy durmiendo Ni porque no me interesa El tema chiquillos Sino que porque No tengo experiencia en ello Ya Me cuesta Personalmente pensar En una casa sin consola Me cuesta Me cuesta mucho De verdad Fuera De verdad que me cuesta Mucho De verdad Aquí tenían hasta el punk Oye la mea Intrusión Mira Si te dais cuenta Ahí Cacha Eran los personajes Que salían en el juego Y salían como Mostrando un spot Cachai Ahí cuando Cayo Chin Y después de Cayo Chin ¿Quién salió? Mira Daura ¿Viste? No Y después venía una intro Oculta Pues terminaba Y después Sigue el video Y viene la intro Oculta Con los demás personajes Que desbloqueabas Mira Salía ese Majin Bu Cachai Ahí se supone Que terminaba La intro normal Y esta es la intro nueva Cachai Que desbloqueaba Y al Goku pequeño Ah La wea weina Entonces cuando tú Veías esta intro En Playstation 1 Puta Era una wea Cachai Estoy yo Si pues ahí Como que Y el Y uno de los broches De oro Es el Goku Super Saiyan 3 Pueba Mira Mira Cacha aquí La wea Fade Porque se unen Por el Potara Pero el que sale El otro Con la mea Frente Oye si La anterior imagen Era muy fea Si ¿Viste? La verdad Pero justo Estaba teniendo Piensa que todos Tuvieron que diseñarlo Tuvieron que Hacer esa Esa intro Animarla Cachai Mira esa wea Es horrible Era como un Vegeta Pero es que en ese tiempo Estaba como Cuando todavía no salía O iba a salir la película Fue como en esos momentos Entonces igual Fue como un Un fake Pero ese buen Tiene más frente que yo Y no tiene cuello Está como el Charlie Como antes Está como Esa es la fusión mía Con el Charlie Está como la resina De Goku ¿Verdad? No bro Qué buena la intro Muy bacán No la conocía No la conocía Como la de los Bueneguetes En Cache También son buenísimas Y que nosotros Podríamos tirar Por última petición Si es posible La intro Pero del Dragon Ball Final Bout Cache lo que te tengo Toda con padre Toda con padre Me leyó la mente Mira esa intro Que aquí Se nerfearon a Picoro Si te dais cuenta Todos los Saiyajines Como que Pelean Sacan la chucha Pero a Picoro Se lo echan En esta intro Mira Mira fíjate Ahí aparecen los tres Cachai Freezer Cell Bu Ya Goku Empieza a variar Con Freezer Cachai Y se lo echa Buen Cachai Ya bacán Después Ultimate Gohan Con Majin Buu Está sacando la chucha Gohan Muy bacán Esta intro A la infancia Y ahí que No pasó nada Nadie murió Y Picoro Picoro contra Cell Se lo nerfean Fuiste bueno Picoro Y cago Picoro Nada que ver Esa wea Como hacen eso Por último Dale un poquito Aguante Que le veo Como le vuelva Si Y ahí Cachai Enlaza con G Cachai Te juro Que veo Esa penea Cote Esta intro No la habéis visto Si ¿Yo? Si No No Si no No cacho nadie Estas Estas son buenas Porque es como que Fue la parte del anime También Es como Mira Bueno Y el puñetazo Y ahí tenías que apretar L1 No me acuerdo Que wea más Y sacaba ya el Goku Super Saiyan 4 Era muy buena Muy muy buena Yo creo que parte De lo que me atrapa mucho El jugar videojuegos Es Obviamente ser parte de Vivir esa experiencia Como Ser parte del personaje Cachai Pero El hecho De tener Contenido Adicional De lo que te ofrece La propia serie Yo creo que Para mí Esa igual Hace más Rico De hecho Yo por eso Lo personazco Mucho en el celular El Dog and Battle Porque Hay ilustraciones Hay personajes Hay cinemáticas Que no hay en otra parte Que no hacen en otra forma No lo diseñan No lo hacen No hay Y Parte de esto Cachai De los juegos Es eso Es un contenido Que no vas a poder ver En otra parte Así es Sí Comparto Pablito Lo que usted está diciendo El hecho de jugar De sentirte protagonista De estar inmerso En la wea No sé Como que es como Un valor agregado Que más inmerso Que una colonia O no Claro Oye mira Producto merchandising De Dragon Ball En los años 90 Esa colonia pasada Olor a pachulí La wea Pero Oye pero Puedes leer Lo que dice yo ¿No? Eu de toilette O eu de perfume Toilette Atomisado Eu de toilette Era parece Cuando con alcohol Creo Y eu de perfume Era cuando Parece que es más cototo Es más No sé La otra vez me explicaban Esa wea Se me olvidó la wea Yo recuerdo que Neivon vendían También de esta wea ¿Campo eso? Sí Toilette Viste Esa wea Alcohol puro Alcohol puro Puro en el ala Te imaginas Y andai con el ala Irritada Todo el día La wea Wea Que bonitos recuerdos Wea Bonitos recuerdos Wea Quizás en unos años más En unos 15 años más Se haga un like Hablando de las cosas retro Y van a hablar De los calzoncillos top De las zuncas top De todas esas weas Que están saliendo Es verdad wea El pijama wea El pijama wea Que me regalaron Dos pijamas Pero no Puta la wea ¿Quién fue ese? Yo No 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 La La cuota se cayó Ah pensé que había sido yo wea No Tenemos el comodín Entonces se lo arreglaba el tira Nos quieren pitear Nos quieren pitear en internet Bueno No mira por lo menos ya Yo me he sentido bien contento Con el tema La temática de hoy Me gustó harto Me sentí muy cómodo Muy Con harto fundamento Para poder opinar Porque yo creo que todo aquí Lo vivimos Es que ese es el punto ¿Cachai? No hay algo Nadie que va ajeno Nadie que va ajeno Es difícil ser ajeno a esto Si todos de alguna u otra forma Hemos vivido algo parte de esto Oh Ya si me muero No Chucha llegó la cuota Que se vaya el invitado ¿Eh? Ahí vivió la cuota Vivió la cuota Oye que maricón Oye que maricón Elías me mandó una foto ¿La quieren ver? Cacha Claudio Heisenberg Oh no Gracias Claudio Heisenberg No Menchito wea Ah la wea Pero bueno Lo que es yo wea Son las 2.23 ya O sea 2 horas 23 Eh Son las 1 de la mañana Eh Puta que lo he pasado bien wea Lo he pasado muy muy bien Y agradecido también Porque no No han apañado tanto Los chiquillos Pues wea Sí Así que espero que también Nos apañen Chiquillos con el concurso Que participen harto Bueno Si no participan Se lo van a ganar Los que participen No más Así que Eso me lo quedo Me lo quedo yo Eh Así que De verdad Se pasaron weón Entretenido hablar de estos temas Weón De recordar esa infancia linda Que tuvimos La mejor infancia de la vida Como dije weón Yo creo que son weón Que de repente No olvidamos weón Pero Sí Pero puta que Que lo pasamos bien weón No empezamos a acordar De nuestros viejos también Probablemente no acordamos De algunos compañeros Del colegio Puta Tanta anécdota weón Que hemos recordado weón Cosas que ya no existen Como los videoclub Oh Blockbuster O sea Lo que ya no existe también weón Los de barrio Eso los de barrio Por los locales Eran los mejores Así que No bueno La raja A mi me encantó La temática que tuvimos hoy día Mucho 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 Y bueno Y con la weón del low cost Ya Con el cosplay Me reí harto Así que Muy muy bueno Ahí vi también que está El Pablito O sea el Pablito El Yolu ahí comentando Así que Yolu Quedó muy bueno El cosplay de Mister Popo Bueno Está así Ah weón Sí Está bueno Así que Muy muy bueno Weón Así que ¿Qué dijo acá? Ah Pucha mis viejos y mis abuelos Me han regalado figuras Y aparte vienen con el colección Por eso bien Por eso lo digo Yo creo que cuando nosotros Éramos chicos weón Eh Es muy probable Que hayamos tomado Como que esta wea Era como la obligación De los viejos O sea Cóprame esta ramita Porque quiero este tazo Cóprame esta lámina Porque quiero la lámina Pero si uno lo ve Vía La verdad es que Era una wea Que Que lo hacían Por apañarnos También Y esa wea Lo encuentro Igual cool Pensándola ahora Puta cuento 30 años weón Bien viejote Son weas Que uno agradece Bueno así que De verdad Yo me acuerdo que mi mamá Se sacrificaba caleta Como para comprarme Los sobres de lámina Que claro Uno piensa Chucha costaba 150 pesos Uno piensa No es tanto Pero en verdad Para esa época Eran hartas locas Entonces mi mamá Como que me compraba Puta Uno o dos sobres Una vez a la semana Y cuando le pagaban Así como que me traía Cinco Y para mi era como Cinco sobres weón Y era la cagada Y yo sé que mi mamá Como que le costaba caleta Cachai Así que en verdad Desde chica Como que lo agradecí Y siento que ahora Es como algo Que no se valora tanto weón Como que los cabros chicos Como que obligan a los papás A comprarle la figura A comprarle la película A comprarle el videojuego Y como que no piensan En que igual eso Es trabajo Es plata Y es tiempo Para los papás Weón Es verdad Y también era una generación Que nos conformamos Con tan poquitos felices Chucha Algo pasó Les decía que era como algo Que En una generación En la cual uno se conformaba Con tan poco Para ser feliz Entonces hoy en día No es así la wea O sea Como que más quiere Hay más consumismo Hay más interés Las cosas Han perdido Carecen un poco Del valor Más sentimental Por un cabro chico A lo mejor Le voy a mostrar un álbum Y no va a tener idea De lo que es Y ese álbum Es sacrificio Es idas para allá Son victorias jugando Son Asocian mucho Mucho Mucha Mucho contenido vivido Entonces No sé Como que Es algo que cuesta Plasmarlo En las generaciones nuevas Así que estoy muy agradecido De haber vivido Esa generación A verla A ver Porque estamos Nosotros viviendo Ambas generaciones Y me quedo a ciegas Con la anterior ¿Cachai? Siento que también Nos definió Y somos las personas Que somos por lo mismo Es verdad Es verdad Bernito Sé que hay pensativa No estoy Es que Bueno No es La idea no es Ser remontante Pero Si es cierto Es cierto que A pesar de ser Generaciones De no ser Separadas Por tanto tiempo ¿Cachai? Hay una diferencia Muy marcada En los valores Que cada uno tiene Y como va Y ha ido Valorando las cosas ¿Cachai? Comparto mucho Lo que dice La Majo Y Gaudito De verdad Que siento que Hay una indiferencia En el sentido De poder valorar Las cosas ¿Cachai? Y como tienen A veces No digo que todos sean ¿Cachai? Si la crianza Yo creo que no es algo fácil Yo no soy padre Pero Yo creo que el tema De la crianza Yo creo que Debe ser algo más difícil Que la reconta Super megachucha ¿Cachai? Pero claro Es difícil Yo creo encontrar Esa equidad Entre Entre los Los sistemas Patóricos De antaño ¿Cachai? Y lo que ahora Uno yo creo que Se está adaptando Con ello Pero También comparto Si me preguntan A ciega Del 2000 Para adelante O me quedo Del 90 En adelante Dame el 90 En adelante Compadre No me cambio Ni cagando Porque la infancia Que tuve Lo que viví Y lo que hice No lo cambio Por nada Sí, bueno Sí, bueno Bueno Claudito O sea Don Quique ¿Y usted Qué cree? No, no Comparto con todo Bueno Al final Como dijo el Claudio De antes En algún momento Esto es lo que nos definió Esto es lo que también Nos hizo tener amor Por la serie Es porque nos llena De recuerdos Que Fueron recuerdos Bonitos Pues bueno Bonitos Puede ser que No hayan pasado Mil y un weas También cuando chicos Pero estas weas Son como las que Recordamos más Y esa wea La encuentro Muy, muy Muy bacán Muy, muy Bacán Y espero que A la gente Que nos está viendo También le pase lo mismo Ahí que se acuerden De De esos años Mozo Cuando Tony La única preocupación Era Alcanzar a llegar A ver Dragon Ball Wean A ver el fin de semana Ahí solo TV Esas cosas De repente No hay que olvidarlas Así que bueno Siendo las Dos horas y media De transmisión Wean Yo creo que ya Nos despedimos Nos despedimos Y agradecer Nomás pues wean Agradecer a todos Agradecer también Ahí a los cabros Al Nachito Al Al Charlie Al Yolu Que no pudieron Estar hoy día Pero estuvieron Ahí presentes En el chat Los vi Vi ahí a Charlie Vi a el Yolu Nachito Sabemos que está ahí Con un montón de cosas Así que a veces Está a veces No está Pero Se le quiere a todos Así que gracias cabro Yo no tengo nada más Que decir Así que los dejo ahí Chicos Si es que se quieren Despedir con alguna Otra palabra Parto Parto Machito Nachi y yo Gracias por el apañi Creo que fue Un live De recuerdo Espero que les haya causado La misma emoción Que a nosotros Que lo hayan pasado bien También con nuestros Low Cost Plays Que se motiven Para el concurso Que hay un Muy buen premio Dejé en el chat También En Youtube De coleccionistas Recuerden irse Para allá Porque pronto Vamos a empezar A hacer las transmisiones Por ese lado Así que para que nos Empiecen a seguir Desde ahora Y eso chiquillos Muchas gracias Por el apañi Esta hora Y nos vemos En un próximo live Chiquillos Pablito Claudio No sé quién Cabrito Bueno Agradecerle Bueno Yo ya me estaba Como despidiendo recién Con lo que dije Pero nuevamente Agradecerle a todos Los que se quedaron Hasta esta hora A los que compartieron De cierta manera Nuestro sentir Frente a la temática De hoy Bueno Lo de los juegos Lo vimos ahora A modo de pincelada Esperemos a lo mejor Ahondar un poquito más En ese tema futuro Ahí veremos Eso chiquillos Agradecer Y por favor Pedirles también Que se motiven Con el tema Del concurso Es bien lindo El premio Así que Bien valorable También lo de Pablito Porque Es un premio Que va por su cuenta Y eso pues chiquillos A ponerle hartas ganas La idea es que la comunidad Crezca Que haya buena onda Que nos riamos Que lo pasemos bien Y eso pues Ya un besito a todos Buen fin de semana Disfruten a sus cabros chicos Si es que son papás Porque los hueones Ahora salieron de vacaciones Así que van a tener Ahí harto Harto para estar ahí con ellos Y eso pues chiquillos Besito a todos Un abrazo Y tengan muy buenas noches Pablito Muchas gracias Bueno sí Efectivamente Ha sido Un buen live Muchos recuerdos Muchos recuerdos Bonitos Agradecer Obviamente Mucho poder A Pañe Y espero Que se motiven Con el concurso Porque claro En esta oportunidad Soy yo Pero Nacho Chalde Siempre Todos se están Relajando con algo Y creo que Esta es mi oportunidad Y quiero que lo hagan Quiero que empecemos A movernos más Quiero Me gusta ver Que participen Y yo creo Que es una temática Bastante divertida Yo creo que Mañana o pasado Vamos a estar Sentando las bases Pero por último Ya dentro de las 45 50 personas Que estuvieron viendo Ya pueden darse una idea De que se trata Vamos a sentar bases Vamos a ver Como lo vamos a ir haciendo Vamos a ir volando Así que espero Que se motiven Porque puede ser Primero de muchos regalos Si vienen muchas cosas ricas Muchas cosas interesantes Y esperamos Por lo menos En lo personal Espero contar mucho Con ustedes Para que esto Siga creciendo Ya Muchas gracias chicos Que tengan buenas noches Don Quique Por favor Así es Nos vamos chiquillos Así que se les agradece O pérdense que mañana Que en esta mañana El luguito Con coleccionista Senseia Y no sé Si los monitos chinos Van a ir los domingos No lo vi No lo vi No lo sé Pero entiendo Que no fueron hoy día Así que puede que Quizás lo esté pensando Ahí Mira, mira Así que acuérdense También ahí De seguir a nuestros amigos De Douga A los chiquillos De FreeQ Senseia Senseia Nosotros Fotos juguetes chiles Monitos chinos Genito Cruz Le mandamos saluditos También También ahí El clotito También es un like De repente De los juegos Y hoy día Lo vi Temprano Un ratito Está en la pega Y este hueón Se tiró un like Y dije Ya lo voy a ver Al culeo Lo vi un ratito No sé si fue ayer Hoy día No me acuerdo Pero hoy día Hoy día Peludísimo Peludísimo El Cuphead El DLC Que salió ayer De Cuphead Peludísimo El juego Mierda Así que Llegamos a la mitad Por lo menos Lo terminamos En el otro like Así que ya cabros Cuídense Gracias a todos Por vernos Nos vemos pronto El próximo viernes Probablemente Así que Adiós chiquillos Hasta mañana Adiós Hasta la próxima Chiquillos Chau Chiquillos lindos Vamos a vivir Chupa la iga 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 Chau Dice Tamichi Chau chau Qué buen traigo Fuera o no Todavía no Me gustó el like Chiquillo Y hoy día Estuvo acá Me bajó Mucha Mucha nostalgia Yo creo que En este momento Voy a Ir a dormir A la ducha Voy a llorar A la ducha Están preguntando Claudio De dónde dan los pelos Eran del poto Eran del poto Pero no mío Pero no mío Buenas noches Cien Paola de Charles Don Jalo Chau 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 Gracias por ver el video.